Estás escuchando Lomenaspiratón, del show de Don Cheto. ¿Qué les cuento una historia? ¿Qué les cuento una historia? Uy, yo me cuento una historia. Oiga, espérense, pero antes yo quiero decirle algo a la gente. ¿Qué pasó? Yo voy a contar mi versión de eso ahorita. Estuve el fin de semana en su casa. Sí, estuviste ahí, me ayudaste mucho. Aparte, el cochinero que tiene me causó algo como que así, no sé. ¿Una reconcomia o qué? Entré a su caño y tengo una reconcomia. Ajá. ¿Usted le puso a su baño esas más que te limpia con agüita, va? No, yo no se lo puse. Se lo puso un amigo que me lo regaló. Me regaló un bidé. ¿Eh? Y lo ando calando. Ah, apenas. Es una cosa que entra un chorro de agua y es una chulada, vale. Yo le voy a decir cómo me entere. De repente Chilo llega de su casa y llegó bien limpio y dije... No, les voy a platicar la historia del bidé. La historia del bidé. Más adelante les platico la famosa historia del bidé. Pero ahorita no es la historia, por favor. Ahorita, ¿qué quieren platicar? La historia de superación. La historia de superación. Ajá. Bueno. Yo creo que los loonies son mucho de hablar de superación. Pero te sacaré de dudas sobre el bidé en un rato, machinelo, ¿ok? Sí. Ok, ahí te va. Historia de superación. ¿Qué mejor día de contar una historia de superación que un loonies, no? Que un loonies que se levanta uno después de un fin de semana difícil, después de un fin de semana probablemente y como yo que no descansé porque tuvimos unas faenas que nos aventamos en la casa. Pues, este, una historia de superación siempre es bonito. Y yo creo que este tipo de historia de superación nos hace a nosotros, este, pues, pensar que sí podemos, ¿no? Que sí podemos. Si yo quiero contar una historia muy bonita, ponme ahí la pista, por favor. Porque eso es toda superación muy bonita que yo quisiera que todo el mundo escuchara. Y la historia que les quiero contar hoy es de la siguiente manera. Había a las afueras de una sucursal, de unas oficinas, de un banco, del Banco Central, ahí en el mero, en el mero downtown, en el mero centro de la ciudad. Había en una pequeña esquina del banco, una pequeña esquina, un pequeño nicho del banco, había un bolero, un bolero. Este, y este, este, este bolero, pues, se dedicaba a eso, a dar bola, a darle bola a los ejecutivos que entraban al, 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 al banco, ¿no? Y este bolero tenía, obviamente, un nombre, un nombre. Se llamaba Mauricio Martínez. Qué historia tan, aprendanse el nombre porque los va a inspirar mucho. Mauricio Martínez. Mauricio Martínez. Mauricio Martínez era el bolero de ahí y tenía mucho tiempo dando bola a las afueras de este, de este, de este banco, de esta sucursal de este banco, ¿no? Entonces, un día, un día, el gerente del banco iba y tenía un poquito de tiempo y se miró sus zapatos y dijo, me voy a dar bola. Y, y sabía que en las afueras del banco estaba un señor que daba bola, ¿no? Con su banquito y todo. Entonces, llega el señor y se sienta y me dice, me le da bola, señor. Sí, claro que no. Claro, sí, ¿cómo no, jefe? Se sienta, pone sus pies y empieza ahí y entonces empieza el hombre a leer el Wall Street Journal, el periódico, el Wall Street Journal, ¿no? El gerente del banco leyendo y le dice, el, el, el limpia botas, pues, el, el bolero le dice, ¿cómo va la situación en el mercado de valores, gerente? El gerente dice, ay, yo estoy que, güey, yo ahora estoy que, este, y le dice, pues, el gerente se saca de onda, ¿no? Pues, el bolero preguntándole de la bolsa de valores y le dice, pues, va, 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 pues, bueno, sus altibajos, ¿no? Como diciendo, pues, ¿qué le voy a decir? Sí, ¿cómo amaneció el Dow Jones? No he visto, le dice. Y el gerente, bueno, se ve que usted está interesado mucho en las finanzas, ¿no? Sí, 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 me interesan mucho las finanzas, dice el bolero. Sí, porque, de hecho, yo tengo ahí mi dinero con usted. Le dice, Mauricio, pues, al, al gerente del banco. ¿Usted tiene dinero en nuestro banco? Sí, oh, qué bueno, qué bueno, el gerente todavía tirándolo al león, tirándolo al león, al bolero, ¿no? Un señor, ¿no? Y le dice, sí, 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 tengo ahí más de un millón de dólares con usted. ¿Más de un millón? ¿Y en el bolero? Entonces, el gerente, no, se la cree, ¿verdad? El gerente dice, este me está choreando. Choreando. Es como güey, ¿no? Entonces, le dice, oh, ¿es serio? Sí, 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 ya tengo un rato que tengo más de un millón de dólares con usted. Por eso me interesa mucho cómo amanece la bolsa. Y estoy considerando mucho invertir parte de ese dinero en el mercado de capitales. Le empieza a decir. Y el hombre, el gerente de banco, baja su periódico y se empieza a interesar por el bolero que está preguntándole y hablando de términos financieros. Y le dice, ¿cuál es su nombre, señor? Mauricio Martínez. Mauricio Martínez. Y usted dice que tiene dinero con nosotros. Sí, señor, más de un millón de dólares. Bueno. Ah, pues qué bueno, dice el gerente. Se mete y ya le da bola. Muchas gracias. Órale, pues, se despide del bolero. Y cuando entra y llega a su oficina, lo está esperando un secretario con muchos papeles de firmar y pendientes. Y le dice el gerente del banco, le dice a su secretaria. Oye, hazme un favor. Chécame, por favor, si existe entre nuestros clientes Mauricio Martínez. Y le llama por teléfono. Este, este, sí, aquí es este patrón. No, pues sí, efectivamente tenemos un cliente con nosotros de nombre Mauricio Martínez que tiene una cantidad en nuestro banco. ¿Qué cantidad es? Le dice el gerente. El señor Mauricio Martínez tiene una cantidad de un millón trescientos cincuenta y ocho mil cien dólares. Sí. Un millón trescientos. El que daba bola. El que daba bola, compa. No, pues es que la no y la historia, la historia, la historia que les voy a contar. La historia que les voy a contar, la historia de vida de este vato. Entonces dice el gerente, ¿no? ¿Cuánto? Sí, Mauricio Martínez, un millón trescientos cincuenta y ocho mil cien dólares. Y el gerente dice, tengo que platicar con el bolero. Claro. Como un señor que da bola, tiene en mi banco un millón trescientos cincuenta y ocho mil cien dólares. Pues increíble. Al otro día en la mañana, lo primero que hace, va al banquito del bolero de Mauricio Martínez a darse bola y hacerle una invitación. Y al regresar les voy a contar la historia de vida de Mauricio Martínez. El bolero que tiene en el banco un millón trescientos cincuenta y ocho mil cien dólares. Al regresar. Don Cheto. Señores, qué buen momento de una historia de superación, este, que le estoy contando el día de hoy, le estoy contando la historia de un bolero. Estaba, no, la neta, está bien chida, su historia de este señor, que es una historia aparte y real, real, de superación personal y real, ¿no? No, que ya contaba mucho, es de saber mi taño y es, pero no, no, esto es real. Mauricio Martínez se llamaba el bolero que tenía en el banco un millón trescientos cincuenta y ocho mil cien dólares. Nos quedamos en dónde y nos quedamos en la historia. Que él quería hablar con el bolero. En que el gerente se dio cuenta que si era cierto, que el señor que daba bola fuera del banco, tenía en su sucursal un millón trescientos cincuenta y ocho mil cien dólares. Al otro día, va con el bolero y le dice, ¡bola jefe! Le dice al bolero y el gerente le dice, no vengo a que me, a que me, a que me limpie los zapatos. Vengo a invitarlo el día de hoy a, a una, a una comida que estamos haciendo para los clientes grandes de nuestra sucursal, porque es un banco de puro chaca, ¿no? Y quisiera que usted fuera a, a platicar un poco de su historia, su historia, me gustaría conocer su historia, su historia personal, su historia de superación. Y le dice, con mucho gusto. Claro, pues qué, qué, qué honor, dice el bolero, ¿no? Y pues ya le da la dirección y en la noche el bolero se pone sus mejorcitas garras que tenía, ¿no? Porque tampoco tenía las grandes garras, ¿no? Y va, entonces ya, en un momento de la cena, entre puros ricos, el, 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 el gerente se sube al podio y dice, hoy quisiera, hay entre nosotros una persona que si bien no tiene una cantidad comparada como la mayoría de ustedes, porque era raza que tenía 30, 50, 100, 80, no sé, 200 millones de dólares en el banco. Pero hay una persona muy especial que quisiera invitar aquí al podio, una persona que él es el bolero de fuera del banco. Y le cuenta la historia y entonces él me dijo que, que él tenía una cantidad que yo no le creí, entonces, malamente yo desconfié de él. Entonces, ya les explica que él tenía un millón 358, 100 dólares en el banco y quiero que, por favor, nos platique su historia, ¿no? Y pues ahí está don Mauricio Martínez, mexicano, en un banco, de los bancos allá de Grandis, de Nueva York, por allá, hablar con un inglés muy mocho. Bueno, se sube al podio de los, de los del banco y empieza a decir, bueno, pues, a la gente le gusta escuchar mi historia y yo se las cuento con mucho gusto. Nací en un pueblo de muy poquitas casas. Nuestra casa era un techo de lámina de cartón y de madera alrededor. Era prácticamente solo un cuarto. Mi madre me tuvo a mí y fui el único hijo, el único hijo de mi madre. Mi papá nos abandona. Él se viene a Estados Unidos cuando yo tenía seis años y nunca más regresa a casa. No sé si vive, no sé si murió a la pasada, pero nunca nos mandó una carta, nunca nos mandó un centavo. Mi madre, una mujer del pueblo, una mujer hermosa del pueblo, empieza a buscar la forma de ganarse la vida, mi madre, y empieza a lavar ajeno, a planchar ajeno a las señoras que tenían hogar ahí en el pueblo. Yo desde chico empezaba a salir a las rancherías, primero en el pueblo a hacer mandaditos y luego me salía a otras rancherías a ayudarles. Y he trabajado en mil cosas. Trabajaba limpiando chiqueros, trabajaba cuidando vacas, trabajaba en el campo. Yo desde los ocho años ya andaba yo cargando burros con leña, ayudándole a personas. Sufrí mucho de niño. Cuando ya tenía yo la edad de 14 años, 13, 14 años, mi madre se vino a Estados Unidos. Se vino a Estados Unidos, dejándome con una tía, una tía que me maltrataba, una tía que me trataba como lo peor y me daba de comer las sobras, las sobras que le daba, los puercos que tenía mi tía comían mejor que yo. Un día mi madre, que mandaba sus centavitos, mi madre, mi tía nunca me daba sus centavos, andaba poniéndome la ropa que me dejaban mis primos. Siempre andaba chamagoso, mugroso, rasgado. Ahí en el pueblo pusieron el primer teléfono en el poblado y un día mi madre me llamó. Yo estaba fuera del lugar donde tenía la caseta telefónica y mi madre me dice que me previniera porque me iba a mandar para un pasaje de camión. Ya no me lo mandó con mi tía, me lo mandó con la señora de la tienda. Y yo recibí el dinero y me vine en un camión a los 14 años hasta la ciudad de Tijuana, Baja California. Llego, empiezo a cruzar por el desierto, a punto de morir ilegal, a punto de morir tres días caminando hasta que por fin logramos cruzar Estados Unidos. Llegamos y llegué aquí y por fin me reencontré con mi madre. Vivía en un departamentucho, vivía en un cuartucho que le rentaba una señora. Y ya empecé a vivir con ella, pero yo ya estaba grande y me di cuenta de una situación. Mi madre era prostituta. Al principio me cayó con un balde de agua fría hasta que comprendí que no debía juzgar yo a mi madre porque ella sus razones tendría. Y ella empezó a juntarse con un señor que era el dueño de un departamento. Entonces un día mi madre me dijo, sabes de que ya me voy a dejar yo de lo que ando y estoy queriéndome juntar con un señor. Y se junta con un señor mucho, mucho mayor que ella. Yo me veo sin hablar inglés en Estados Unidos y empiezo a trabajar en todo. En carwash, de lavaplatos y en todo lo que me dieran. Poco a poco empecé a juntar dinero y tenía una noción de lo que era ahorrar. Hasta que un día, pasado el tiempo, me compré una, le empecé a ayudar a un señor que era bolero, que me enseñó a bolear. Y empecé a comprar yo mi propia pomada y mis propias cosas y empecé a bolear aquí, afuera del banco. Y así es como empezó mi vida. Ahí empecé. Gané un día, después de mucho trabajar, gané mis primeros 100 dólares. Gané mis primeros 100 dólares. Y fui, y como trabajaba fuera del banco, con los primeros 100 dólares que gané, los fui y los deposité al banco. Mis primeros 100 dólares que había ganado yo después de ahorrar mucho. Y así es como es mi historia. Todos le empezaron a aplaudir al hombre. Qué historia tan maravillosa. Y después de los 100 dólares, siguió aumentando su dinero, le preguntó el gerente del banco. Y el bolero le dijo, fíjense nomás, qué palabra, hasta quiero hasta llorar. El bolero le dijo, no. Después de depositar mis 100 dólares, pues nada, es lo único que he depositado. ¿Cómo yo? Y luego el millón, 358 mil. Oh, mi madre se murió y me lo dejó. Yo nomás se puesto 100 dólares. ¿Estás brindando, don Cheto? ¿Estás brindando? Oh, Dios mío. No lo pude hacer. ¡Usted se mola! Lo demás, lo dejó mi quema cuando se murió. Se casó con un viejillo. Se casó con el viejillo que la sacó. Vendimos el depo. Yo ya me había ilusionado. Ay, no, señor. ¿Qué? No, yo ya estaba. Give me five, give me five. ¿Qué? Tú, perro. Yo dije, ¿cuál fue su negocio? O sea, cómo... El de la mamá era el negocio. Y bueno, se ve que cobraba bien. El vato dijo, yo apuesté mis primeros 100 bolas. Por eso tenía un 1.358.100. ¿Cien? Nosotros se los dejó su jefa. ¡Ey! Ganados con el sudor de... Con el sudor de su body. De su body. Bueno, ya es en nuestra historia de superación. ¿Qué pasó, Ferrari? Ay, señor. Yo poniendo la canción acá. Bueno, bueno. El sudor de superación. Se superó el amigo. Y luego el lunes uno está así como motivado, como diciendo, ay, qué chido. A ver cómo le hizo el compa para hacer todo ese dinero y usted sale con su jalada. Todo el mundo está sacando papel, así apuntando cómo voy a hacer mi york. El amigo tenía su jefa, se murió, se murió el señor, se murió ella y le dejó la feria. Moraleja. Moraleja. Agarre sin sugar. Agarre sin sugar. Que la saque del hoyo donde se encuentra. Básicamente. ¡Eh! Vale, ya ven, ya no les voy a contar nada. Ay, no. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Ahí estamos, familia. Bien prendidos. O sea, que andamos bien prendidos. Ok, ok, ok. ¿Qué te iba a decir? Chino, entrevístame, por favor, hijo. Gracias, señor. Quisiera retomar la plática de hace rato porque el fin de semana fuimos a ayudarle al señor Don Cheto a su casa. A acomodar un tilichero. A acomodar un tilichero. Que por cierto, tiene un desmato. Son dos viejitos. Te dije que fueras sin criticar y aún así, sigues criticando. Ustedes de las clásicas familias que tienen en las fotos de la... Déjame a mí. Viste la pared llena de arreglitos de las quinceañeras. Los recuerdos, no manches. Regalitos de quinceañeras, bautizos. Se me hace eso de lo más... Vi una de una quinceañera la otra vez y le dije que ríe de los ochentos de mil novecientos. Sí, pero lo tenemos ahí porque él es... ¿Por qué él es? ¿Qué les importa a ustedes? Ok, ¿cuál es tu pregunta? Lo que me causó más como que curiosidad es que yo entré al baño. Ajá. Y el señor tiene como un aparato donde te sientas y te veía como un... Una L. Una L. Al lado de la silla del baño. Y ahí voy yo, estúpido, y a darle vuelta y salió el chisguete. ¿Cómo? Te voy a contar la historia, la verdadera. Porque tú llegaste tarde. Quedamos que a las diez de la mañana. ¿A qué hora creen que llegó el chino? ¿A qué hora? A todos ustedes, díganme. Le dije, cállate a las diez. ¿A qué horas crees que llegó él? Así neta. A las once y media. No, Giselle. ¿Doce? A la una. ¡No! ¿Sí o no, viejo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La neta, llegó a la una. ¿Tres horas? A once, dos. Cuando llegó, ya todos íbamos acabados. Nomás le dije, ay, mi paricutín con las cajas y tiró en muchas cajas. Bueno, resulta que cuando tú no estabas, llegó un amigo que le mandamos saludos a Santiago Nieto. Y aquí es donde quiero contarles una experiencia. A ver, lo que yo entiendo, señor, porque si el fin de semana fueron a su casa, Venom, Chappie, Santiago Nieto, el chino, ¿Arient de Memo? ¿Por qué? Éramos todos. ¡Ay, Diringue de Memo! Era raza trabajadora. Aquí íbamos a limpiar cosas. Tú no le atoras al Jali Bravo. Dígame, yo le atoro. Pero no al Jali Bravo, no al Jali Bravo. Él es muy organizado. Bueno, entonces mi amigo Santiago me dijo, quiero hacer un regalo. Le dije, ah, me voy a traer algo. ¿Qué pasó? Y me dijo, es que necesito conectárselo. Y le dije, pues era una televisión. Le dije, ok, ¿qué es? Y me dijo, es un bidet. ¿Un qué? Un bidet. Y yo dije, ¿qué es un bidet? Ferrari, por favor, dinos, ¿qué es un bidet? Es cuando haces el número dos. Ajá. Y te limpia, te tira agua en las nalguillas. Ajá, muy bien. Ese es un bidet. Ajá. Entonces le dije, yo no quiero eso. Le dije, yo no. Ándele, que iré. Ándele, que es una chulada. Es que usted tiene almorranas y que con esto le se va a alivianar. ¿Eso ayuda para las almorranadas? Yo estábamos trabajando y ya lo conectó en 10 minutos. Ajá. Lo conectas ahí atrás de la taza y está normal. Eso sí, de cuenta. Nomás lo único que va a salir es como, de cuenta, como una, ¿qué será? Unas seis pulgadas probablemente y para afuerita de agua. Una letra L. Una letra L como de unas dos, tres pulgadas de gorda. Una letra L. Entonces tiene como la punta de esa L que le puede hacer hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo si quiere chorro por el frente o chorro por atrás. O sea, como mujer y hombre. Entonces yo no lo calé hasta que se fueron todos. Entonces yo me siento nomás para calarlo y le abro y te ayento un chorrazo, pero una cosa chula. En el puro... Obeder. En el puro abeder. Ponedón. Ponedón, señor. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué? Es una chulada esa madre. ¿Estás maldita? Estoy bien emocionado. O sea, pero a ver... A ver, pregúntame, porque es una chulada. Estamos así como que... Es una chulada esa madre. ¿No le estamos dando felicidad? O sea, como tú y toda mi perra vida, porque yo no... Teacher, teacher. Adelante, pregúnteme. Pregúnteme. Ok. ¿Cómo se usa uno que no lo ha usado nunca antes? ¿Cómo es el proceso? Yo nunca ni perra vida. ¿Pero cómo es el proceso? Mira, tú llegas ahí, te sientas, así. Entonces, en vez de limpiar con papel, le das una vueltita a la manija. Y también al pasito, porque te pueden dar un chorro así dolorosón, ¿eh? La dolorosón. Así. No, al pasito. Tú te vas... Le vas calando. Le vas calando. Y te va a aventar un chorro en la pura... La barranca de... ¿El cobre? La barranca ahí del cobre, ¿no? En el puro cañón del sumidero allí. Ahí. Te va a aventar un chorro tenue, al pasito. Si le abres todo, te va a aventar un chorrón, güey, que hasta va... ¿Verdad? Es un chorro normal. Entonces, listo. Esta madre, qué onda. Entonces, tú vas acomodando un poco, moviéndote así como moviendo la cadera. Moviendo la cadera. A donde tú quieras el chorreiris, ¿no? Ok. Te puedes hacer más para atracito, más para adelantito. ¿Cómo descubrió usted que el obeder queda limpio? Ahí te va. Entonces, ya al final, para los que están pensando, ay, que muy mojado, que muy mojado. No, no, no se preocupen. Obviamente, hay videos perros que avientan hasta aire. Este es un video baratito, casero. ¿Te avientan aire también? Sí, está bien. Hay unos que secan. Pero esos ya son los perrotes, ya que te instalan en la pared un control remoto. Este es muy sencillo, es muy sencillo, es manualito, muy bueno. So weird, bro. Entonces, cuando tú te secas con papel o te das tu limpiada, esa cosa sale con una limpieza nunca vista. ¿Ni las wipees? No, ni las wipees, porque el wipeesazo es uno, dos y tres. Hasta que dices tú, bueno, creo que ahí ya me... Ya no mancha calzón, ya no mancha. Ya no va a dejar ahí la rajita de canela. No, el bidé es increíblemente funcional. Te secas tú y dices tú, ¿qué? ¿Qué es esto? Nada, o sea, nada, nomás un papel mojado. O sea, gasta uno menos en papel. 100%. Pero, teacher, ¿no sería más lógico que primero te des tu rebanada con el... No, 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 porque lo que quiero es que sientas la diferencia. Pero, a ver, no, pero digo, en el proceso de eso, porque estaba leyendo en Google, dice que primero te das tu rebanada con el toilet paper. Tu repasada. Tu repasada. Y luego ya le das con el bidet. No, yo no le hago así, ¿no? ¿Usted le hace al revés? Yo nomás le hago el puro... Primero el puro bidet y luego ya nomás le doy una pasaduki. ¿Otra cosa, teacher? A modo de secado y dices tú, esta madre está bien, perra. Esta madre está limpia. Y mira, hasta... ¡Uy, secar la cara! ¡Ay, amor! ¡Qué asco! No, entonces, ahí es chiste, chiste. Si te deseas, sea muy limpia. Y cuando andas, por ejemplo... Me imagino que también le pueden hacer así. Primero te das tu pasón razón y luego ya lo lavas. Otra cosa, es nomás para una necesidad o es para las dos, o sea... Según yo, es que según yo, porque es timidez... Para la primera necesidad no lo necesitamos. Porque dice, no, chiste tú que está... Ok, le voy a leer técnicamente lo que dice en internet. A ver, ¿qué dice? Lo voy a traducir. Dice, cuando tú primeramente usas un bidet, dice, te tienes que limpiar con toilet paper antes, después de usar el spray. Dice, mucha gente lo usa como un mini shower, o sea, un mini baño después de hacer del... Dos. Del dos. O después hasta de tener relaciones sexuales. Claro, pues ahí también te el chisquetazo chulo. O para refrescar. Para las mujeres, obvio. Ahí tú deberías tener uno. Ahí está, vale. Ahí está. ¿Cuál es mi? ¿Cuál es mi? Después de tener relaciones. Porque tú eres el más moderno aquí. Ah, ok. Por eso. Bueno, entonces, así funciona. Y es muy sencillo de colocar. Quita la taza, no la taza, la tapadera. Y la pones allí. Y ahí luego ya le pones encima la tapadera. Y las tornillas y se acabó. Pregúntate, Che. Pregúntame, mi viejona. Pregúntame. Pero no tiene un sentir raro por... No, se siente raro. Es como... Es como... No. Es que está entrando otra cancha. No. No están entrando. No, pues si no va el chorro hasta donde sembró Genaro. ¿Cómo? No. No, nomás es por ajuerito chisquetillo. Tenue. O sea, no es el jesil de Islán. Es, hija. No, no. Es que se lo tengo miedo. Chorro, bien. Si le abres a todo así, sí te puede... ¿Lastimar? Como cuando pones la mano en un chorro fuerte y así que sientes ese como cosquilleo así. Presión. Sí. Pero no. Es una maravilla. No, es una maravilla. Ay, estoy considerando... Chulada, chulada. Si quieren uno me dicen para conseguirle esto o no. Bueno, yo sí quiero. Ajá, ajalo. Mira, yo le voy a calar una semana más. Ahorita tengo tres días calándole. Sábado, domingo y lunes. Una semana a ver si aguanta. Yo le voy a calar una semana más y más. Y si está bien, yo mismo se los voy a recomendar ya de bien a bien. Porque, por ejemplo, sí tengo una duda en cuando... Por ejemplo, cuando andas suelto la panza, así que digas, pues, con más razón. Es que te sientas y esa manqueda... No, es que luego tú piensas que te va a aventar para otro lado el residuo. No, no te va a aventar para otro lado el residuo. No te dejas salpicado, pues. No te salpica ni salpica para afuera. Yo soy medio grotesco, pero... No, no salpica para ni un lado. Una chulada. Una limpieza, güey. Sales de allí hasta cuando caminas. Yo soy... Neta, de lo limpio. Rechinando de limpio. Es más, irin, les voy a enseñar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y seguimos escuchando a... Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Te lo recuerda. Don Cheto, en este segmento que podríamos titular a partir de hoy, Arde Chino. Arde Chino. Ahora cantante, Yalitza Paricio. ¡Uy, no va, Chino! Hasta se me atola la saliva. ¿Cómo que va a ser cantante? La primera canción, Don Cheto, le cuento que la banda brasileña de reggae, Natirus, y también el músico jamaiquino Ziggy Marley, lanzaron junto a Yalitza Paricio la canción América Vibra, donde habla de que no quieren muros, de que lo que quieren son puentes. Y bueno, sí, se escucha a Yalitza Paricio rapear, se escucha a Yalitza Paricio cantar, y es la primera canción que va a lanzar, porque ya viene otra con Lila Downs, o sea que no solamente es actriz nominada a un Oscar, sino ahora Yalitza Paricio también es cantante. Y si no me cree, y si usted quiere escuchar a la actriz oaxaqueña, aunque arda chino, ahora a ser cantante, aquí le va la probadita de Don Cheto. Venga. Ya valió. No queremos sangre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos soledad. Pues no está cantando, ¿vale? Eso no es cantar, eso no es cantar. No, Don Cheto, ahí después de la rapeada sí se escucha en sus coros la voz donde ella está cantando. Ay, güey, va a cantar, señora. Es clásica que a todo le hacen, ah, le pega, hombre. Ay, no se pega, yo qué tiene. A ver, Chilo, si tú le hablas de que a nada le pega, su primer película estuvo nominada a un Oscar. No le pega según quién. No le pega según quién. No le pega, hombre, la pusieron ahí de conductora, no jalo, hombre. Ahora respeta que es cantante. Bueno, está bien, hombre, qué bonito, ¿no? Que también la inviten ahí. ¿Qué opinan? Entonces, no. ¿Cuánto te paga Yalitza? Porque en lo que es la Yalitza, de veras, joder. ¿Cómo le va a pagar Yalitza? ¿De qué hablas? Sí, de seguro es la que te dio chance de que traes en unas películas ahí de extra, ¿va? Por eso le echas tanta publicidad. Por Yalitza París. Qué bueno que cante, que haga su disco, este, su disco de solista que se llame. Vámonos, Panter. Ay, no seas así de méxico. Andamos bien penados. Vámonos, Panter. La estoy oyendo cantar, ¿no? Mira, Chino, por lo menos ella logró ser cantante. Tú quisiste entrar a M.D.O. y nunca pudiste. Bueno. ¿Usted qué opina de la rapeada, Don Chito? Está muy, muy, muy leve. ¿Equís? Parece como aclamación. O sea, no está cantando así de bien a bien. Pero Tomo, está bien que la invite, ¿verdad? Por lo que represento de Yalitza París, ¿verdad? De ir en contra de las reglas de... Estereotipos. Los estereotipos que te impuso la televisión. Eso está bueno. América Vibra, dice Yalitza París. ¿Qué perra? A mí me gustó. Si usted la quiere escuchar completa, ahí está. Ya la subieron el día de hoy, América Vibra. Como le dije, trilingüe. Entre brasileña, jamaiquina y en español. La parte en español, rapeada y cantada, aunque le arda al chino, por Yalitza París. Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido en Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire. Historias perturbadoras, te solicita discreción. Va a haber Jueves de Misterio. Sí, señor. ¿Ese tenía que contar la historia de la mano peluda de por qué había muerto Juan Ramón Saez y su equipo? Usted dijo, usted dijo, sí. Ay, no aguantan una bromilla. No, pues vale. Es que anda bien mal lo de la asiática. ¿Y qué tiene que ver con la asiática? Pues no sé si me va a ir a salir muy bien el Jueves de Titerio, el Tueves de Titerio. Si no quiere lloro, yo salgo. No, 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 no. Mejor que salgo yo. Sí, está bien. Ay, yo tengo otra, pero ahora ya no es por elevador, es por escalera. Entonces, hablándolo por lo claro. Bueno, les voy a contar, pues bien dan lata, pues ahí les va. Nomás no estén dando lata al rato en la noche y que no puedan dormir, eh. Ay, no, no diga eso, pero así como que no vamos a poder dormir. Primero ahí andan, primero ahí andan, ahí, primero andan ahí toreando y luego no quieren que los enviste el toro. Dígale a la estupidísima de Zahid que no se desconecte. Ahí, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, señor. Nomás le aclaro que yo no voy a escuchar esos audios. No voy a escuchar nada. No voy a escuchar porque tengo audios muy fuertes que se recomiendan a discreción. Ay, tengo miedo, pero sí me gusta, me gusta. Bueno, ahí va. Jueves de misterio, señores. Lo prometido es deuda, que no le digan, que no le cuenten, que yo no cumplo mis promesas. Pues no las cumple. Ok, este es el Jueves de Misterio. Apago la luz. Apago el audio. No seas... Don't be a chicken, bro. Señores, hoy quisiera aprovechar este Jueves de Misterio para hablar de un caso que a mí en lo particular, por la cosa a la que yo me dedico, pues no lo conozco de pe a pa, el caso, pero es un caso que me interesó mucho porque tenía que ver, vaya, con lo que yo pretendo hacer, que es el entretenimiento, el mundo de la radio. Y tenía que ver con un colega, Juan Ramón Sáenz, y su muerte, que si bien la muerte fue de alguna manera algo que algunos catalogan como de normal, hay un misterio muy paranormal que tiene que ver con fuerzas, probablemente, y fuerzas de otros, de otros entes, fuerzas, espíritus, demonios, de otros, de otro parámetro, edad, en el misterio de Juan Ramón Sáenz, conductor por muchos años de La Mano Peluda. Un programa que hizo época en México y que todavía se sigue transmitiendo con otros conductores, pero que no ha sido igual que cuando estaba ahí Juan Ramón Sáenz, ¿no? Y años de la muerte de Juan Ramón Sáenz sigue siendo un enigma para muchos, esto que ocurrió, una situación que ocurrió que tiene que ver con días antes de su muerte, donde enfrente de las cámaras sucedió lo que probablemente desencadenó y terminó con la vida de Juan Ramón Sáenz. Durante mucho tiempo él tenía este programa radiofónico, La Mano Peluda, que se basaba precisamente en relatos paranormales, ¿no? Él, yo recuerdo, porque yo oía el programa, pues él decía que se había graduado, creo que de criminología, y tenía mucho estudio en lo que vienen haciendo los sucesos paranormales, y se aficionó a esto, todo esto empezó como una afición, y esto lo convirtió en que se dedicara a un programa radial, donde la gente hablaba y contaban sus historias, ¿no? Historias de misterio, historias paranormales, ¿no? Enigmas y de ese tipo de cosas, La Mano Peluda. Había muchos casos que hicieron historia, muchos casos, donde el locutor y su equipo, que tenía expertos ahí, psiquiatras, gente que sabía de demonología, parapsicología, y obviamente religiosos, escuchaban los casos que llamaban a la estación, y con ese timing que tenía Juan Ramón Sáenz y los expertos, pues acaban que el caso fuera entretenido, ¿no? Y tenían, ahora sí que llegó un momento en que tuvieron a todo México escuchando los casos paranormales de La Mano Peluda, a cargo de Juan Ramón Sáenz. Y hubo casos épicos, el caso de Katia, el caso de Clarita, el del niño con cuernos, pero el caso del que vamos a hablar hoy, en el Jueves del Misterio, es el caso Josué, así se le conoce. Y es un caso tan famoso, tan lleno de misterio, que usted puede encontrar infinidad de cosas, sin fin de cosas sobre este caso. Probablemente, y me voy a quedar muy corto, en cuanto a indagar de verdad hasta las raíces de este caso, que sucedió en el año 2002. Pero les voy a tratar de contar todo lo que yo sé sobre el caso de Josué y de la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, conductor de La Mano Peluda. Saíd, estás ahí. Cuando la gente del programa La Mano Peluda, conducido por Sáenz y su equipo, reciben la llamada de Josué Velázquez, un hombre que aseguraba haber vendido su alma al diablo. Cuando él era joven, según el relato de Josué Velázquez, su familia empezó a presentar problemas económicos. Y él, con su juventud, con la inexperiencia, y porque tenía una afición a lo oculto, tomó un camino que aparentemente era el camino más fácil, basándose en las leyendas que existían desde siempre. José hizo el pacto con un demonio a cambio de su alma para obtener lo que él quisiera. Ojo aquí, no riquezas, lo que él quisiera. Según el relato de Josué, este demonio con el que, este ente, le enseñó a tener, a tener un control sobre las personas que él quisiera tener. O sea, como un hechizo, pues, que pudiera hechizar a las personas y conseguir lo que él quisiera, pero siempre a cambio de algo. Al principio, pequeños rituales. El demonio pedía ser adorado, como todos los dioses, porque el dios que no se adora es un dios olvidado. ¿Y de qué sirve un dios olvidado? Este demonio le concedía todas las cosas y como les platico, a un principio, todo era con rituales, con velas y que un círculo de esta manera y que unas líneas trazadas de esta manera y que estas palabras y esto y lo otro. Pero al pasar el tiempo, el demonio empezó a exigirle otro, todo, otro tipo de sacrificios a cambio de cosas que tenían más valor. Cuenta la historia de Josué que el demonio empezó a pedirle sacrificios de animales y así. Hasta que el demonio le pidió matar a un familiar a cambio de un objeto del cual se habla muy poco, pero dicen que existe, que era el anillo de Salomón. Para obtener el anillo de Salomón, que es un anillo legendario, el demonio le pide que mate a un familiar y Josué mató a su abuela. Cuando el demonio cumple su palabra y le entrega el anillo de Salomón, una pieza que ya en su momento hablaremos en Jueves de Misterio de objetos de objetos con poder, también podemos hacer un programa especial. Las cosas empiezan a cambiar con un precio muy alto, obviamente. Cuenta José que cuando tuvo el anillo en su poder podía obtener hasta 15 mil dólares al día. Porque él básicamente tenía el poder sobre las personas de hechizarlos y pedir que hiciera el dinero. Pero había una cosa con este anillo. Te lo tenías que gastar todo el mismo día y no podías compartirlo. O sea, te daba manos llenas pero solo para ti. Te daba manos llenas pero solo por un día. A cambio de este poder, como todo, se hablaba de que Josué siempre tenía a su alrededor compañía indeseada. En todo momento había alrededor de él espíritus que siempre le recordaban el pacto que había tenido con un demonio. Y le recordaban también que al final del pacto él se iba a ir al infierno. Cuando Josué decide hablar al programa de Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda es cuando él ya había buscado ayuda con brujos, con chamanes para deshacer este pacto que tenía él con este demonio. Porque, oiga, ¿usted cree que la gente que hace pactos con el diablo hace pactos con un diablo? No. En el infierno no hay legiones inmensas de demonios. Entonces, él habla al programa. Cuando él ya miraba que era imposible deshacerse de este pacto con este demonio que él había pactado. y contacta al programa con Juan Ramón Sáenz. Y de acuerdo con el relato donde estaba ahí un pastor, él cuenta el relato que yo les acabo de contar y empiezan a escuchar si mientras está la llamada ruidos extraños, él empieza a relatar en vivo José lo que estaba sucediendo. El audio que va a escuchar a continuación es el audio que salió en vivo en su momento donde está José que es la víctima Juan Ramón Sáenz que es el conductor y un sacerdote que está tratando de calmarlo y de hacer un exorcismo a través del teléfono. Este es el audio que les voy a presentar crudo como salió al aire. Adelante. ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando Josué? Ajá, están hablando, están gritando estos seres pero no pasa nada señor, continúe. Y ellos están escuchándome, Jesucristo los venció en la cruz, Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esa cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador. Jesucristo es el señor de nuestra vida, es el rey de reyes y señor de señores y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno porque Cristo Jesús es el señor y no hay otro como él. Él dio la revelación y él inspiró a hombres para poder escribir la voluntad de Dios para que nosotros conociéramos a Dios, supiéramos quién es Él, conociéramos de su amor, conociéramos de su perdón, conociéramos de su santidad que Él quiere compartir contigo. En el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te calles, te ordeno que te calles, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo cállate, cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha Josué, no prestes atención a esas voces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo Jesús es mayor, Cristo Jesús te ama, Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar, Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No pierdes, no prestes atención, no prestes atención, no prestes atención. Dios mío, yo no escucho nada, yo no escucho nada. No escuchas nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en este momento declarate, yo pertenezco a Cristo. Declarate, yo pertenezco a Cristo. ¿Qué me están hablando? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte, ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Toma, toma la coraza de justicia. Cíñate con la verdad que Jesús es verdad. Cálzate con el apresto del Evangelio y en el nombre de Cristo Jesús toma la palabra de Dios como la espada, la espada santa que es la palabra de Dios, pero sobre todo el escudo de la fe para echar fuera todo dardo del maligno que en este momento te quiera atormentar y te quiera causar temor en el nombre de Cristo Jesús, José. Así sea para honrar y gloria de Dios. Así sea. yo lo escucho a usted, yo lo escucho a usted. Nada más. Clama a Dios, clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios. Pero es que... Vamos a decir el Salmo 23, José. Jehová es mi pastor y nada me faltará y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombras y de muerte. Aunque ande en valle de sombras y de muerte. No temeré mal a ti porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí y en presencia de mis angustiadores y en presencia de mis atormentadores. Bien, Josué. Otra vez, Señor, por favor. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Me confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte. No temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Él está contigo, Josué. Se está librando una lucha, Josué. Se está librando una lucha espiritual que tú y yo no vemos. Pero Dios está contigo. No hagas caso de lo que escuches en este momento. No prestes atención más que a la palabra de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores de mis angustiadores Uges mi cabeza con aceite Uges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente Esto estamos oyendo fue el exorcismo en vivo de la llamada telefónica de Josué. Oh my God. Después de esta llamada logra tener cierta calma Josué. Cierta calma. Las cosas siguen su curso. Juan Ramón Sáenz se le dan más horas en su programa. Se le llama del programa extranormal donde tenía intervenciones y una de las primeras intervenciones que tuvo fue un reencuentro ya cara a cara con Josué. La entrevista la puede ver usted en YouTube nomás ponga el caso Josué y usted la va a ver y ahí se puede ver a un entrevistador a Juan Ramón Sáenz y a Josué de espaldas que traía una piel de un animal encima no se le ve nunca el rostro y empieza a saludar en cámara a todo mundo con la mano izquierda al único que saluda con la mano derecha fue a Juan Ramón Sáenz la entrevista finaliza donde él platica que ya está un poco mejor con estos eventos con lo que le estaba sucediendo pero la cosa no termina ahí ya que días después el camarógrafo cae al hospital el conductor del programa tiene un accidente que casi le cuesta la vida y también días después de la entrevista Juan Ramón Sáenz fallece empiezan las teorías de lo sucedido y llegó a ver gente que acusaba a Josué de que lo habían matado de alguna manera por intervención de los espíritus con los que él trató y el misterio de esto está en que cuentan que el único forma de salvarse y de que Josué se salvara de bien a bien de este pacto era entregándole la vida del que sacó a la luz del pacto que tenía el demonio y Josué y esa persona era Juan Ramón Sáenz las personas creen que el alma de Juan Ramón Sáenz era el sueldo con el que Josué tenía que pagar para terminar el contrato en una entrevista después para el mismo programa con el mismo conductor que se accidentó Josué declara que él no quería que él muriera pero también puntualizó que los espíritus los demonios con el que él había pactado querían a Juan Ramón Sáenz muere Don Cheto ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? ¿Te recuerdas? Hola señores a ver la gimnasta más famosa del momento que se llama Simón Biles Simón Biles la morra cuiteó cuiteó no renunció cuiteó renunció señor cuiteó no se llama renunciar la morra renunció a una participación de los Juegos Olímpicos probablemente renuncie a toda la participación de los Juegos Olímpicos yo tengo una pregunta para los cuatro de los coches ¿usted alguna vez ha cuiteado de algo? no lo digo cuiteado ¿cómo digo entonces? renunció renunció Ferrari ¿cómo tengo que decir? cuiteado ok ¿usted alguna vez ha renunciado a cuiteado de algo? trabajo matrimonio este noviazgo cualquier ámbito dietas no sé ¿qué ha cuiteado? perdón ¿a qué ha renunciado usted? cuiteado esperamos su llamada ojalá y que no aguantate aquí ya vámonos bye Felicia 818-520-10-55 o el 1-866-446-6653 queremos bien muchas llamadas Don Cheto ¿está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Remember me señores buenos días oiga buenas tardes en algunos lugares saludos a la gente de Houston de Olas, Texas un saludo un abrazo mucho cariño aparte mi novio Cristi en Houston estamos bebé oigan este vato alguna vez usted ha cuiteado algo ha renunciado algo hay una regla verdad chino la regla es la regla es de que usted lo haya hecho y dijo no yo no sirvo para esto vámonos bye nada de que yo soñé con ser policía pero tuve que renunciar porque me casé y tuve hijos no 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 que lo hayas calado y que dijiste no que lo hayas calado que lo hayas calado y dijiste números en cabina 818-520-1055 las redes sociales también de Don Cheto al aire hablando de redes y hablando de policía nuestro amigo nuestro amigo Joel dice Don Cheto cómo está en Fresno California yo era policía estaba muy feliz de haber sido policía y un día en una balacera mataron a mi compañero cuando llegué a mi casa salió en las noticias y todo mi esposa me dijo si quieres seguir en la policía quédate solo yo y mis hijos nos vamos la siguiente semana pedí mi renuncia y ahora trabajo de troquero y todo por la familia cuiteé pero ahora no la policía y se andaba ya patrullando mi compa en Fresno pero ahí lo hicieron cuitear pero fue decisión también de él Don Cheto porque renunció con las películas tú nunca estás en una balacera no usted sí Don Cheto no es cierto en su rancho o aquí en Estados Unidos no en la casa y en el cuarto ay señor no y más una noche tragando mi colega a ver Ferrari hoy voy a empezar con la Ferrari aquí en cabina tú nos estabas contando que tú si has cuiteado en algún momento de tu vida de algún lugar ¿dónde cuiteaste tú? fue en Sears señor en las sías ¿en cuál sías trabajabas? en la table pero no le pagaban si no te vas a callar no había propinas ¿dónde jalabas? me dijo en Boyle Heights en la Pico y la no en la Soto y la Limpi sí señor ¿ya la cerraron esa verdad? ya ya tiene como y tú jalabas en esa silla ¿y por qué cuiteaste? it was too much era demasiado señora mucho estrés pedían mucho de uno por ejemplo yo nomás trabajaba part time y cuando yo llegaba había un cochinero y la raza dejábamos y yo trabajaba en el shoe department en los zapatos y me tocaba de mujeres y de mujeres I'm sorry yo soy mujer pero las mujeres ¿y no dejaban ahí zapatos? dejaban dejaban un cochinero y más aparte si traían sus hijos más y yo acababa de limpiar y yo oh my god otra vez it was too much hasta lloré y vos demasiado y dije ya no puedo sí 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 trabajar en una tienda de ese tipo si es departamental o sea el servicio al cliente a la raza dejamos un desbarajusti ¿o que tú has quitado alguna vez de algo ahí? sí señor duré 25 años trabajando como conductor de espectáculos en diferentes compañías y un día y se lo platiqué a usted aquí en el programa yo decidí que ya no quería trabajar en chismes de hecho me llamaron para trabajar en un programa de televisión en México me llamaron para trabajar en un podcast aquí con Yomari y en otros programas de televisión y no lo quise hacer en algún momento de mi vida yo descubrí que no me interesaba hablar de la vida de los demás y que no me interesaba yo no sé por qué te estás riendo no le hagas caso si no habla más de la vida de los demás que yo en la vida personal entonces a mí la verdad yo no le agarraba el gusto de estar viendo quién se divorcia quién se pelea quién no 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 la verdad no si no te voy a correr la verdad no la verdad no yo no quiero yo no quise dedicarme a eso la verdad mira chino como nunca en la perra vida te han llamado para trabajar en televisión porque no reticulas tres palabras pegadas no como no yo también quería rir pero por respeto no voy a rir usted sabe usted sabe perfectamente que yo he rechazado varios trabajos referente a eso en la televisión y que ya no lo quiero hacer usted lo sabe si tiene razón si quiteó de ese proyecto porque no quería hacer ya chismes vamos a ver pues chino tú qué tú qué has cuiteado güey yo pues te va a morir de un gargajo atravesado mire yo este trabajaba en un carwash y yo descubrí que en el carwash tú no cuiteaste te corrieron por tranza pero la semana si no me hubieran corrido yo iba a renunciar estaba bien difícil eso es la meta porque porque empiezas poniendo armor en las llantas y era encarte y órale armorolito no hombre terminas morenote del sol no cuiteaste bueno otra cosa otra cosa se robaba cuando echaba la esencia dentro de los carros se robaba los dólares por dólares lentis perfumistas muy de eso caminabas entre los carros ya la morralla que traía yo conozco a mi gente es que el tip no es robar el dinero grande porque se dan cuenta pero si quitas dos o tres coritas no te vas a dar cuenta y de cora en cora si hace una lana voy con Virginia de Riverside tenía una posición de manager y creo que cuiteó ya no está ah bueno Virginia me platicó a mi que era manager en room service de las vegas y que era un desmadre trabajar de manager de room service en un hotel de las vegas que dijo no yo no es too much para mi es que mucha presión hay jales que llevan mucha presión hijo si si voy con nuestro amigo jose línea número 2 como estamos jose que pasó lo cheto que pasó vale que trabajo has cuiteado tu bueno pues yo hubo un tiempo que me la quise ayudar de carnicero trabajando en una carnicería ajá doblando los cueros de las vegas muertas y no definitivamente no era con mi que lo que más no te gustó de la de trabajar la carnicería el olor la viscosidad de los de las pieles de la carne el pago los horarios porque cuiteaste el olor y la sal de que cuando andamos levantando los cueros pesan como 200 libras y con la sal se le cae uno las uñas ay no manches no me quiero ay no te pases espérate ay no es que la sal si te mató oye no pusiste ay me dio ansiedad eso don Chetón yo antes trabajaba en un rastro no una carnicería pero no no usan guantes o algo mejor son incómodos y aquí como dice elisabeth en las redes que han juiteado que han juiteado dice elisabeth en las redes yo salí corriendo de una fábrica donde hacen filtros para aires acondicionados porque te cortas todos los dedos con los alambres con el cartón siempre las manos llenas de pegamento dice muy feo dice no no renuncias que fuerte uno piensa que ay se la lleva papa dice el Cheto yo del Jack in the Box trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana y no me gustaba trabajar allí me desvelaba bien feo y sentía que no me era apreciada y me salí ok te tocaba el el graveyard que le dicen graveyard verdad pero bueno cuando empiezas pues te toca eso pues si pues pero bombisón de 10 de la noche a 6 de la mañana vamos a aguantar borrachos allí tú quitaste el sagui o no pero porque hubo una oportunidad o porque el manager ya no jaló la raza se la va a creer vale no 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 sale otra otra oportunidad que fue aquí a los ruferos dice yo quité yo renuncié de rufero duré dos semanas dice la neta es una bombisa mejor ahora pinto apartamentos adentro bien a gusto en aire acondicionado y todo pues mejor el cel el roof es sin mis respetos también bombisa también dice ¿cómo está yo? renuncié a un trabajo trabajaba de ingeniero civil en una empresa minera en Torreón Coahuila ahí yo estaba toda mare pero un día surgió un proyecto en Zacatecas y tenía que trabajar a cinco kilómetros de profundidad ay no manche y estando trabajando a cinco kilómetros de profundidad me tocó ver varios varias explosiones subterráneas para hacer el túnel eh eh y y la verdad si me arriesgaba mucho la vida aparte no crea estar a cinco kilómetros de profundidad no les puedo describir lo que se siente miedo yo quité Paulo Zamora no si no que horror a ver venga yo renuncié de una novia que todo el tiempo quería sexo incluso a la hora de mi lonche iba a mi trabajo y teníamos que tener relaciones en el carro dice mi madre oye se nos olvidó la parte de las parejas también no renunció renunció a algún novio si donchito ay a ver cuéntanos yo pienso que básicamente donchito pues te das cuenta por ejemplo en mi caso yo siento que yo lo apoyaba más y él no tanto a mí en cuestión de este o sea no te apoyaba o sea no donchito o sea si te apoyaba no cállate en cosas serias no yo sentía como que yo si le ponía más lo apoyaba en sus metas en lo que quería lograr y todo eso y para mí era como más difícil decirle ay quiero hacer esta cosa porque no iba a recibir el mismo apoyo no había celos de por medio pues es que estás guapilla vale las mujeres y pues no cualquiera ustedes tienen que las muchachas bonitas tienen que agarrar a un muchacho maduro porque creen que las guapas siempre andan con muchachos más grandes que ellas ¿por qué? porque son más maduros y entienden y apoyan más que los jóvenes ¿y usted qué ha cuiteado? yo de nada yo de nada he cuiteado nunca de nada ay no sea mentiroso todos hemos cuiteado pues nunca he hecho nada todos hemos renunciado a algo o quit something yo no I didn't quit anything ¿seguro? yo decía que ¿qué? cada que empiezo una dieta la cuiteado a la hora a la hora ya dice ya déjalo eso sí tiene razón ay ya no voy a decir nada come here estamos al aire con Don Cheto estás escuchando Lomenas Piratón del show de Don Cheto sí pues sí pues familia buenos días un programa me acompaña Zayi García Solín presente Giselle Bravo presente señor la chica Burrari here here y obviamente el locutor más guapo del cuadrante el chino gracias saludos a todos los chinonations pongan sin cubrebocas por favor ir en el cubrebocas salva vidas señores bravo les cuento lo que pasó ayer con el cubrebocas que señor ir en y si no tiene un on es edad guacha lo que nomás hoy voy a contar una historia personal sobre la importancia del cubrebocas muchachos hasta me me ataco me ataco no llore a ver relájese no no voy a llorar respire respire pero me da mucho sentimiento si yo redamo una lágrima derramo si yo redamo una lágrima no se agüiten pero hay una razón miren ayer me sucedió una cosa que me hizo ver lo importante que es el cubrebocas yo les pido encarnecidamente que lo usen que verdad lo usen porque esa cosa salva vidas y si si funciona el cubrebocas el cubrebocas ayer fui a la tienda yo iba yo por una de los pasillos de la tienda iba yo a agarrar un cereal traeba mi cubrebocas puesto cuando yo voy a agarrar el cereal que voy viendo a un vato que le debo 500 dólares y por el cubrebocas no me conoció por eso le digo el cubrebocas es muy importante y músico no se lo quita ay no salva vidas el cubrebocas no sea payaso por favor es un tema muy serio ay señor con esa panzota te imaginas pero es que me volteé no traeba sombrero traeba gorra pero trae la guayabera no no trae guayabera traeba playera una playera de la old navy y los jordans pero me volteé me volteé y ya con gorra parezco como un cholo veterano por eso cholo veterano oh gee oh gee entonces pone su cubrebocas así funciona esa madre oigan estamos ahorita en una modernidad moderna en el mundo actual de hoy donde las cosas están cambiando todo va cambiando a una velocidad que wey ya pasó ya pasó todo cambia entonces la pandemia nos ha hecho pues meternos a otros a otros terrenos que antes no estaban tan desplorados ¿no? ya y que pasa con el terreno sentimental en tiempos de pandemia el amor en los tiempos de pandemia este hubiese escrito García Márquez si hubiera vivido pero pues ya está muerto ¿verdad? la gente se está enamorando por redes sociales me platicaba una chavalilla ayer me decía ay pues es que ando teniendo queriendo tener novio y dije ah que bueno y como estuvo que ya tiene novio y me dijo es que pues me dio like en una foto y yo dije este quien es y yo le apreté a su perfil y le di follow back y me mandó un mensaje y me seguía comentando y muchas gracias que guapa y gracias y ahí y a sus novios o sea todo se desgrana por un like así puede llegar ya a una relación sentimental por un corazoncito que le aprietas dos veces a la pantalla en pleno 2020 que diferencia de mis tiempos hija en sus tiempos ¿cómo era viejo? la mirabas te miraba le sonreías te sonreía le cerrabas un ojo te sonreía ¿verdad? todo eso ¿y quién era el que abordaba el hombre o la mujer? sonreía le hacías con la cabeza así como te sonreía ella y luego ya como que le hacías así con el cuello como vamos para allá y ella te sonreía y luego le hacías así te pones una mano en la pancita y te movías como diciendo bailas y ella te sonreía hasta que te dabas cuenta que era una yegua que estaba ahí amarrada ¡ay señor! pero bueno todo empezaba con una mirada pues para todo te sonreía pues sí me sonreía pero no me decían nada ya que me acerqué porque estaba escueto no había pues luz y dije no pues es la yegua de mi compadre ok no antes antes una mirada y un y un y un y un y un y bailas te acercabas a la dama te pones una mano atrás y decías me permites esta pieza de los poderosísimos cadetes de Linares ay no sé bailar esas no te preocupes ¿verdad? usted me enseña yo te enseño yo lo saqué a una muchacha yo estaba y yo llegué aquí a Estados Unidos yo llegaba y la sacaba a bailar senta con una mano atrás que bonito de los cadetes de Linares cuando yo vi en Texas yo bailaba country una vez saqué una morra no rompas más te dije no bailas no bailo country yo te enseño no bailo country poni salgas y para allá bueno entonces así eran las cosas de antes ahorita con un simple estúpido like ya te puedes tú hasta casar con alguien señor ¿qué le he dicho? yo le he venido diciendo en los últimos meses Aaron remember seguir a alguien o dejar de seguir a alguien puede ser casi casi como haber tronado o sea casi casi el divorcio señor ahora yo no quiero meter un tema dentro de otro tema porque luego haríamos como una matrioshka de la radio que es muy fea pero también incluso así como hay relaciones de noviazgo que empiezan por un por un miserable like también hay engaños que empiezan por un miserable like y también terminan por un miserable like claro si ahí se conoce al novio ahí también se puede conocer ha conocido usted novios o en su defecto amantis por un doble clic en su pantalla de su teléfono celular 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 yo que dije cedular no es con d es con l ok por su teléfono cedular lo volvió a repetir por su teléfono teléfono device teléfono device you met somebody tell me give it to me al 818-520-1055 o el 1-866-446-665 entonces la pregunta ¿cuál es? usted lo acabo de decir usted me olvidó usted ha conocido a alguien por un like por un doble like o sea un novio un amante una relación debido al doble clic al doble al me gusta o sea relaciones que comienzan terminan o empiezan así ¿sabes cómo conquistó mi jefe a mi jefa? ¿cómo? le dedicó un ristó a la azteca que cumplimos 500 años y le hizo así vas a querer y el corazón palpitado ay no señor ay que detalle gracias regresamos pues con las llamadas ojalá que nos salga gente y todo que ya están muy apagados 818-520-1055 regresamos Don Cheto al aire señores el like y se te saluda mi vecino Orlando que le mando que le mando un gran abrazo a mi vecino dice Don Cheto que cheque su último like a ver si ¿cuál lo hiciste? no es que me acaba de dar el like con Orlando ya te ganaron no sé si sea mi vecino el del sombrero no sé ¿es de Zacatecas? sí sí es sí es para darle su respeto déjale su follow back ya cayó decirlo ok señores un simple like que ha desencadenado en tu vida oh qué pregunta tan grande vamos a ver qué dice la raza ha cambiado su vida sentimental un like un corazoncito un 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 hombrecita hasta ahí le llegan muchos pero mucha berenjena por alguna razón ¿tienes huerto? es vegetariano No me gustan mucho los duraznos, las berenjenas Oiga, voy a comenzar con María Wilson Que dice Mi hija conoció a su actual pareja por Instagram Actualmente vieras llevan ya 5 años juntos Y dos niñas A mi ver, pobre de mi hija Fue el peor error de su vida Estar con esa persona Y solo por un like por el Instagram Se fueron conociendo y hablando Es una persona posesiva, manipuladora Controladora y bipolar Don Cheche que no va a leer mi mensaje Porque seguro le vale Ah, pues no lo voy a leer Pero yo Yo de niña estaba enamorada De un muchachillo Y después, muchos años Lo volví a encontrar en Facebook Y yo que lo agrego de volada Y que le empiezo a dar deditos para arriba En el Facebook Y ahorita ya tengo 4 años con él El Facebook Esta me la mandó Eugenio Dice, bebé, buenos días Sí, yo a mi esposa la conocí por internet En una página de chat Y ya llevamos 10 años juntos ¿En serio? Ah, pero esta fue como de chat Pues yo pienso para ver A ver qué agarraba Por ejemplo, esta vale Mario Montiel dice Yo conocí a una morra O a la morra con la que ando Porque le vendí algo en OfferUp Y de ahí empezó Ay, qué bonitos Las redes sociales Espérese que Robinsito dice Subió una historia con un café Y una concha La morra me puso carita de corazón Empezamos a hablar Y ya llevamos 6 meses de novios Y bien gordos de tanto pan Y bien gordos de tanto pan que tragan Qué bonito Es que lo bello del amor Es engordar juntos Sí Eso es lo bello del amor Couples that eat together Yeah Couples that get fat together Stay together Yep They're on the last long But they stay together Ok, pues se mueren pues Oye, qué te voy a decir Qué te voy a decir Bueno, ya me están hablando Los que no les ha ido También que digamos Yo una solicitud Una simple solicitud de Facebook Me cambió la vida Yo subí una foto Que me saqué en Navidad Entre muchos amigos Entonces uno de esos amigos Uno Un amigo de uno de esos amigos Empezó a seguirme Ahora vivimos juntos Oh, that's cute Oye, tú pues ya No, porque estaba pensando Cheto, también como dice De la situación que dice Que tuvo dos hijos con él Y que le fue re mal con esa persona Pues también es como que Como que un arma de doble filo, ¿no? Conocer a alguien online Yo creo que Es ahí donde quería yo llegar Pero más adelante, ¿verdad? Porque era ¿Cómo es? ¿Cómo es el conocerte? O sea, sí te Me imagino que te conoces En persona en algún momento A ver, porque el amor Estamos de acuerdo Que te apentonta, ¿verdad? Entonces tú De cierta manera No conoces a esa persona A lo mejor empiezas a interactuar De like Sí, mensajito por aquí Mensajito por allá Pero no interactúas con ella Como que si lo conoces En persona Sí, 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 sí Entonces tú te apentontas Y ya que te gusta tanto Llega esa venda Que produce el amor El amor Y ya no te fijas En esas famosas banderas rojas Que hemos hablado Voy con Nancy De Santana, California Saludos a la gente De Santana, California Una de las ciudades Con más Si no es Creo que era la ciudad Con más latinos En Estados Unidos Per cápita Tiene 300 mil 300, casi 350 mil personas Ahí Su gran mayoría Latinos ¿Cómo estás, Nancy? Buenos días ¿Cómo te oí? No te oí Oye, bien Hola Buenos días Usted fue el primero Nancy, ¿cómo estás, querida? Muy feliz Qué bueno Porque se le traspasó un gallito Oye, Nancy Tú conociste a tu novio actual A través de la red social ¿Cuál red social fue? El Facebook El Facebook ¿Cómo empezó todo eso? ¿Un simple like? Sí, exactamente ¿Quién se lo dio a quién? Yo creo que era morras Que digan Yo le di un like a un vato ¿Y qué hubo? ¿Y qué es? ¿Qué era un girio eso? Yo le di un like ¿Cómo era la foto a la que le di un like? ¿Cómo estaba él? ¿Sin camisa? No, foto normal Una sonrisa Y este Musculoso también Oye, oye Pero ¿Lo estabas buscando como random? ¿Así nada más te salió? ¿O? ¿O ya era un familiar? ¿Conocido de un conocido de un conocido? No, no Random Nada más así ¿Random? ¿Qué? Oye, ¿y por lo menos vivían en el mismo Misma ciudad o estado ¿O era de otro lugar? Fíjate que resultó ser casi Destino de destino Estamos a bloques De donde vivo yo Oh, nice Es el amor, el amor El destino, viejo Lo que uno tiene que tener más cerca Es el gimnasio y el amor ¿Sí? Sí, si vives lejos No, no Ya todo funciona ¿Cuánto tienen ya juntos Together, you and him? Este, comenzamos la relación Como el conocimiento Desde enero Y ya ahorita apenas Le di el sí hace un mes ¡Ay! ¡Apenas! ¡Claro! Y todo este tiempo No comieron nada Oye, pero No ¿Qué te iba a decir? Pero si se ven ya Bien persona Y todo el jali, ¿verdad? Oh, sí, sí, claro Pues si viven a cuadras No manches Sería un pecado ¿Ya entregaste el fruto? ¿O todavía no? ¿Qué te importa Si ya entregó el fruto? No A ver No se pregunta El bien David No No se pregunta ¿Tú a los cuántos meses Le entregaste el fruto? ¿A el primer día? ¿Verdad que no te vas ahí? ¡El primer día! ¡Era exclusiva! ¡Era exclusiva! ¡Era exclusiva! Y yo el primer día Ya me la vi entregas ahí Y dice Sí No, ahí no Tú dijiste Y ni que la pensó No es ahí Tú dijiste Ok, va Mire, esta donchito de Hugo Sánchez Dice A mi esposa la conocí por Facebook De hecho Yo la agregué pensando Que era mi prima Ahora estamos esperando Nuestro segundo bebé Y ya tenemos nueve años juntos ¿No les va a salir con colita de puerco? ¿Por qué? ¿Por ser su prima? No, pensó que cuando la añadió Él pensó que era su prima Nada Y no era su prima Y de ahí Elena Sepúlveda dice Yo conocí a mi esposo por MySpace Al principio me cayó muy mal Dice Bueno, todavía Pero ya llevamos once años juntos Y con dos hijos Más Pace ¿Se acuerda del MySpace? ¿Usted tuvo MySpace? Sí Sí, tuve MySpace ¿Usted tuvo MySpace? Ay, no, man Yo tuve MocoSpace Uno que se llama Los Cholos MocoSpace Mira, voy con Alberto Que de Huasco ¿De Huayco? No, Huasco ¿Huasco qué? ¿Usted dice aquí Huasco? ¿O Washington? ¿Cómo estás Alberto? Huasco Bien, bien, viejón ¿Todos qué onda contigo? ¿Tú qué nos platicas De las redes sociales Y el amor Pues, este... La relación que tuve anterior Todo empezó porque ya salió en los... Onde people are you mine Y le empecé a checar las fotos Y con un like Y ahí empezamos a platicar Como por seis mentas Lo vimos Pero de ahí A otro güey En la misma red El malabajo A... O sea, la reviste La dieron y la reviste La quitaron ¿Qué fue lo que pasó En la quitada? Pues yo pienso que... Bueno, no fue tanto En las redes Porque nos dejamos Por un tiempo Porque tenía problemas Con sus papás Y pues yo pienso Que en ese tiempo Que nos dejamos Que ella empezó a platicar Con alguien más Se fue en Palomita a volar Ah, sí O sea, lo que... Dios da, Dios quita Dios da, Dios quita Vale Claro So, por eso allí Dicen las escrituras Dios trabaja De maneras misteriosas Dios da, Dios quita Las redes sociales Le hicieron que la conociera Y las redes sociales También dijeron Bye bye En Paca Es como lo que le pasó Al muchacho Que se encontró a Dios No, señor Uno va a hacer Un pequeño paréntesis Para contarles una historia Era porque Ahorita vamos a regresar Con más llamadas Entonces este muchacho Se encontró a Dios Eran como las 7 de la mañana Y se encontró a Dios Y el muchacho dijo ¿Eres Dios? Y dijo Sí, yo no me la parezco A cualquiera Pero hoy decidí Parecerme a ti Y el muchacho dijo Te tengo una queja No, que el que madruga Dios lo ayuda Me levanté a las 7 de la mañana Y me robaron la bicicleta Y Dios le dijo Hijo El que te la robó Se levantó a las 6 O sea Dios da Dios quita Ahorita regresamos Continuamos con Don Cheto Está usted escuchando Lo mejor del show de Don Cheto Lo mejor del show de Don Cheto Sí, señores ¿Qué les iba a decir? Ah, no, yo nada La Giselle nos iba a decir algo Vamos a hablar de la toxicidad Don Cheto Que cada vez La toxicidad que tienes Vamos a hablar Yo empiezo primero Mira, Giselle Yo siento que tú No, no se trata de mí Don Cheto Pues se volvió viral Una imagen De un pedido Que hizo una chava Compró a alguien Como tipo Productos de abón Vamos a ponerle Pero no eran de abón No eran de abón Pero unos productos Así le encargó A la morra Pero se hizo viral Porque la Que le vendió Los productos Pues puso en el Facebook La conversación Como diciendo Hasta dónde llega Una vieja loca ¿Verdad? En esta situación Pues resulta Que le hizo la entrega Al novio Mandó a la chava A su novio Que recogiera Sus productos Y lo que sea Y le preguntó Oye ¿Tú eres la que Siempre entregas Las cosas O tienes a alguien más? Dijo No, pues Pues yo Pues le llegó a pedir Don Cheto Que quería que Para la próxima Que quedó encantada Solamente una fea Le entregara los productos A su novio O sea que ya no quería Que ella por bonita Le entregara los productos O sea que estaba encantada Pero le pidió Así con el Tú no Porque estás bonita Tú no Porque estás bonita Quiero que de hoy En adelante Ahí es donde La Ferrari canta La canción Por ser bonita Del Daza Jálese Ferrari Por ser bonita Tin, tin, tin Tin, tin, tin ¿Ya? No Estúpida ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Tú saliste en ese video ¿Verdad? ¿Qué no? ¿Qué no? Oye ¿Por qué me quema? ¿Qué no? ¿Qué no? Además de la del chino En la del chino ¿Qué no? El tuyo está bien ¿Por qué me metes? Yo ni hablamos De pollito rostizado Y el calcetín guango Y el calcetín guango Fue épico chino No la Giselle Fue fabuloso Ahora sí Como que será Cinco, seis, siete años Siete años Siete, ocho años Porque Giselle está bien morrilla allí Bien flaquita ¿Ya tenías boobies tú o no? Sí ¿Ya? Oye tú Pero volvamos a las tóxicas A ver Saludos a Giselle No, hasta te dice Te voy o andas más o menos Tú manejando Tienes esos niveles No, yo no manejo ese nivel Ahí te va Aquí es donde entra Un planteamiento filosófico La tóxica No se da cuenta Ey, I'm a really toxic Es que para pedirle a alguien Como no me lo entregues Tú ya a mi novio Mejor una fea Para los que no entendieron Esta morra dijo Oye, mi novio encargó Unas cosas contigo Tú se las trajiste Muy bonitas las cosas Pero ya no vengas tú Que venga una más fea Así es Nivel de toxicidad Haga de cuenta Se llama pichicatería Estaba leyendo la nota Y haga de cuenta Que le dice Oye, ¿y tú entregas? Es que así te vistes Diario para el trabajo Como estás muy bonita O no sé Que si quieras tomar ventaja Ese nivel Ajá, y así le puso Así que alguien más Le entregue Los productos A mi novio Y luego todavía se la morra Y por favor Deja de seguir No lo vayas a seguir En las redes sociales Y está bien educada Claro, bebé Dame su usuario Para bloquearlo ¿Qué dijiste? ¿Te voy a dar el usuario De mi novio? No Casi de loca De esa hijo Pero ¿Por qué se llama pichicatería? Así se llama el lugar Donde el negocio Ah, pensé que Sí, pichicato Sí Pichicato uno de latino Lo usa como Codo, ¿no? Pero en el lápiz El pichicato es cuando Cuando le das así Ting Al violín Ting ting Con los dedos ¿Ves? Cuando está el marah Tocando Y luego le das Ah, eso se llama pichicatar Ting 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 Cuando le dan con el pellizquito, con la mano, no con la vara, eso es pichicato. ¿A poco sí? No sabía eso, oiga. Tú conmigo, júntate conmigo y... Serás madre. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué haces eso? Yo le tengo respeto. No, júntate conmigo y serás madre, dice ahí. No, y... Calla a ti, ¿vale? Y aprenderás. Sí. Aprenderás a ser madre. Aprenderás cómo cuidar niños. Aprenderás cómo te estruco una carrera. Por ser jefa. No, 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 no. Júntate conmigo y verás cómo te corto las alas ya que te jinque un morro. Se te cae el cuerpecito. Júntate conmigo y verás que no vas a tener chance ni de peinar. Adiós a las uñas buchonas. Júntate conmigo y vas a ver. ¿Qué va a ver? Te voy a envejecer 10 años en un mes. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy y guarderas en Aguas con la Migra. En Don Cheto al Aire. Señor, el abogado de Migraciones y Guarderas de la Liga de Defensores esta mañana. ¿Cómo estamos, abogada Nancy y Guarderas? ¿Qué tal, Don Cheto? Estoy muy, muy bien. Aquí lista para ayudar a nuestra comunidad. Ya le dije últimamente que la amo, abogada, ¿o no le he dicho aparte? No, no en mucho tiempo, Don Cheto. Hace dos días que no se lo dice, Don Cheto. ¿Verdad, abogada? Ya sufre, ya sufre mi corazoncito. No, no son importantes noticias, abogada, es lo importante. Ay, don Cheto. Abogada, quiero pedirle disculpas por los mensajes que le mandé el otro día a 10 horas de la noche. ¿Qué le mandó? Me gustaría decirle que no era yo, pero ¿sabe qué? Era más yo que nunca, abogada. ¿Cuánto le mandaba? ¿Cómo que le mandó? ¿Qué te importa, Chino? ¿Qué te importa ese? ¿Qué te importa? No le mandé nada, no tengo ni número de la abogada. Abogada, ya está listo usted para yo bombardearla de preguntas. Siempre lista, Don Cheto. Bueno, vamos, tengo ya una, acabo de contratar una secretaria. Yo tengo una secretaria muy eficiente. Yo tengo una secretaria sensacional. Que siempre llega al trabajo a las 4.20. Al cabo, el señor Don Cheto se a todo dar. Y trae chiquifalda, la se cree. ¿Dónde andas, Ferrari? ¿Dónde fuiste esa noche? ¿Y con un chabado que está de chudo y que aquí es el coche? ¿A qué tenemos ahí, Ferrari? Tenemos a Gerardo en la línea número 5. Gerardo, ¿está usted en vivo? ¿Está usted en line? ¿Lo escucha en la abogada? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, ya. Nada más quería preguntarle que qué necesito para traer a un hermano y una sobrina de México con una visa. Ah, pues dinero, compa. El que sigue, vámonos. Ok, ¿ellos tienen visa de turista? No, no, no. Eso es lo que quiero que saquen. Oh, no, mira. Vamos a que la abogada te responda. Abogada, pues este, tiene que tener varios requisitos, ¿verdad, abogada? Ah, básicamente tienen que ir al consulado americano en su país y van a pedir llenar la aplicación de turista, ¿verdad? Una carta de invitación de alguien aquí en los Estados Unidos los ayuda, donde dice la carta que usted se va a encargar, vamos a decir, de la comida, de la estadía de ellos mientras que están aquí y también si les puede poner la razón que vienen a visitar también les va a ayudar, pero más que todo, ellos mismos tienen que comprobar que tienen lazos a su país allá, que de verdad van a regresar y no vienen simplemente para quedarse. Pero esa es una aplicación de una visa de turista. Sí, eso, eso, para mi compa, no depende mucho de la abogada o de un abogado en sí. A lo mejor hay una carta de abogados, puede ayudar ahí, pero el paquete que presenta tu familia tiene que tener, lo que regularmente piden en un consulado es comprobante de ingreso, cuánto es lo que tienes, cuánto es lo que ganas, qué cosas tienes bajo tu nombre, lo que quieren ellos que no estés anclado, que sean anclas, ellos le llaman anclas. Ver que tienes anclas y que no vas a dejar un patrimonio ya formado y te vayas a quedar acá. Por ejemplo, ganas bien, ganas bien, eres ingeniero, licenciado, la, 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 tienes un negocio, tienes dos, tres parcelas, tres, cuatro tractores, pues dicen este vate no se va a quedar allá, entonces le dan la, le dan la, le dan la visa. Ha habido casos de raza que no tienen nadie, le dan la visa y yo conozco gente que tiene todo y no le dan nada. El Peque no tenía nada y el güey fue y le dieron visa, le dio buen visado el Peque. Quiera que sea. Vamos con otra llamada, yo tengo una secretaria, Museo Vicente. Vamos con, ay, Bernardino. Bernardino. Yo tengo una secretaria que no sabe hablar. No sabe ni decir si era Bernardino. Nomás di con Berna. Berna, Berna. Ok. Berna, estás al aire y te escucha la abogada. Buenos días, buenos días, una pregunta. Adelante. Mire, mi hermana, bueno, su hija es, su hija es nacida aquí, le estaba arreglando a mi hermana, mi hermana entró con visa. Cuando les hicieron las entrevistas, pienso que entrevistaron a las dos. Mi hermana no se acordó bien de las fechas de entrada cuando estuvo viniendo con visa. A mi sobrina le preguntaron, yo creo, algo parecido y no coincidieron. Cuando tuvo la cita para la residencia, se la negaron y según ahorita está en orden de deportación. ¿Se puede hacer algo más o ya de veras se canceló lo de su residencia? Yo lo que haría primero es lograr copias de las notas del oficial también y qué ocurrió en la en esa entrevista, ¿verdad? Si ella ya tiene orden de deportación, les recuerdo que recién recibimos las nuevas reglas de ICE y las nuevas que tiene discreción. Lo que nosotros hacemos es pedimos reabrir el caso de deportación y ya presentar un nuevo caso enfrente del juez para una segunda oportunidad, pero tratar de ver si tienen evidencias de las veces que estuvo aquí para clarificar el error, porque no coincidía las fechas entre las dos, pero que ahora no habían pensado, ¿verdad? Pero ahora tienen información, comprobantes de cada entrada y cada salida. Eso es lo que se van a enfocar y sí hay una oportunidad, pero tienen que tener evidencias bien fuertes para sobrevivir lo que ellos piensan eran mentiras. Teacher, teacher, tengo pregunta para nuestra teacher de inmigración. A ver. Mándame, dice Tizoncita, pregúntale por favor a la... Ya me están diciendo Tizoncita. La Tizoncita, don Chito. Dice, este, pregunta para la abogada, ¿qué precio oscila cuando los hijos le arreglan papeles a los padres? Dice que en Dallas le están cobrando 16 mil por su esposa y por él, según dijo la abogada que la tenemos fácil. Más o menos anda por ahí el precio, abogada. No, 16 mil dólares para pedir a dos familiares. No, no. El único modo que entiendo ese precio sería más que estar en procedimiento de deportación. Porque eso va por lo largo y muchos años y hay muchas citas en la corte, por ejemplo. Pero eso no suena bien. Si alguien, un ciudadano residente, está pidiendo a un familiar, si está dentro del país o fuera, eso es extremo el precio. Que haga diferentes consultas. No solo vaya una persona, puede ir a una segunda opinión y lograr... Pero necesitamos más información porque sí, cada caso es diferente y se cobra diferente dependiendo si necesita perdones o si va a salir a un consulado. Hay muchas cosas que tenemos que determinar, pero en general eso se parece muy extremo. Abogada, ahí le voy a poner una buena pregunta. Mire, yo tengo un amigo que tiene un restaurante. ¿Puede una persona con una empresa, chica, mediano, grande, traer gente de México a trabajar para ellos con visa? Hay posibilidad, hay visas de trabajo, pero el tipo de trabajo que van a hacer ahí, y incluso si lo he visto en restaurantes, cuando el chef tiene como un specialty de qué es lo que hace, lo hace muy muy bien, entonces sí hay posibilidades, pero tienen que comprobar que la especialidad o el trabajo que va a hacer el trabajador es algo que no puede llenar alguien, este trabajo aquí en los Estados Unidos. Ok, o sea, tiene que ser como que comprobar, como acá en la radio, cuando se trae un locutor de allá, es porque comprobar que aquí no hay alguien que dé ese ancho. Sí, no, no, no damos el ancho aquí, traigan mucha gente y aquí no damos el ancho. Abogada, ¿cuánto tiempo debo de esperar, dice, para mi visa U? Ya hice todo, mis huellas, los papeles, ya fui aprobada, ya pagué, pero no me llegan ni mi permiso ni mi seguro. Mi caso lo metí en el 2016 y en enero de este año fue que ya fue aprobado, repito, que en enero ya me aprobaron, ya hice todo. ¿Cuánto falta para que me llegue mi permiso? Ya le hubiera llegado ese permiso de trabajo. Nosotros aquí en la Liga Defensora, cuando mandamos el paquete de la visa U, lo mandamos junto con la aplicación del permiso de trabajo. En cuanto le aprobaron, al mismo tiempo deberían de haber mandado el permiso de trabajo, pero si el paquete no incluía un permiso de trabajo en la aplicación, entonces tienen que someterla primero, pero eso depende en quién le sometió esa aplicación. Revise, si usted tiene un recibo que dice I-765, el tipo de aplicación que sometió, I-765 en sus recibos. La visa U es la I-918, eso es aparte, pero el recibo I-765, si no lo tiene, nunca le va a llegar porque no lo sometió. Ok, ahí está. Una consulta con un abogado si no lo ayudó un abogado. No lo metieron. Vamos con Jorge en la línea número 4. Hola, Ferrer. Ay, la otra. Jorge, ¿cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este rapidito, yo estaba casado con mi esposa, era residente y me estaba sacando los papeles. Estaba ya nada más en esperar para sacar la cita en el consulado de México y ella tenía que mandar unos documentos para llenar el waiver, en los cuales estaba pidiendo como este récord del doctor porque ella sufre de depresión, pero me separé y dejé el caso tirado por un año, entonces ahora me llama y me dice que si quiero tomar el caso otra vez que ya estoy dispuesto a ayudarme, pero honestamente tengo miedo porque ya estoy pagando el chazo, y ella se movió a otra dirección, entonces no sé qué me recomienda abogada. Oh, o sea, que no te la van a creer, compañero. Está difícil. Sí, está difícil, obviamente, para seguir el trámite tienen que estar juntos y en buena fe estar unidos como una pareja y si mienten, especialmente en su caso, que en el futuro va a ir a una cita consular y ellos no le creen o encuentran información, le pueden negar y se queda afuera. Y número dos, obviamente no quieren cometer fraude porque entonces va a sellar el futuro, ¿verdad? Donde va a poder arreglar tal vez bajo otras leyes en el futuro, entonces mucho cuidado con eso. Si regresan juntos porque de verdad van a regresar, entonces ningún problema, pero obviamente quiere decir que viven juntos, ¿verdad? Está en una unión, trabajando juntos en ese sentido. Mucho cuidado, no va a cometer el fraude, especialmente saliendo al país a una cita consular. Abogada, antes de irnos, pregunta Nancy Vásquez, dice, mi papá me está pidiendo, mi fecha de prioridad es en febrero de 2001, ya casi me toca. Él es ciudadano, antes era residente y me pidió, yo tengo DACA, soy mayor de edad, ¿qué me recomienda? ¿En qué fecha lo hizo? Febrero de 2001, 28 de febrero de 2001. Ah, perfecto. Ok, entonces, ahorita creo que están procesando mayo 15 del 2000. La realidad es que, número uno, tiene opción de bajo DACA. Si puede dar una razón basada en educación, de negocio o por razones humanitarias, pida ese permiso para poder salir y entrar y tener una entrada legal, pero eso sí tiene un cónyuge, ¿verdad? Un esposo o hijos mayores de 21 años ciudadano para poder arreglar más rápido. Si no, entonces, perfecto, ella tiene la 245-I, va a poder arreglar aquí mismo en los Estados Unidos bajo la petición del papá, pero tiene que esperar casi otro año, año y medio, porque apenas se están procesando mayo 15 del 2000. Abogada, muchas gracias, Sinaloa, por estar con nosotros. Gracias a la Liga Defensora. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada Nancy Guarderas? Gracias, Don Cheto, siempre es un placer. Nos pueden llamar para esa consulta gratis al 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, y les recuerdo en Instagram, en arroba defensora. Qué bonito, les recomiendo que la sigan ahí a la Liga Defensora en sus redes sociales, y también que les llame y ponen una consulta gratis al 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676. Querida secretaria, ¿puede decir el número de la Liga Defensora? Claro, el 800-333-3676. Yo tengo una secretaria muy eficiente, yo tengo una secretaria sensacional, que siempre llega al trabajo a las 4.20, al cabo el señor Don Cheto es a todo dar, ¿dónde estás, Ferrari? ¿Dónde fuiste anoche? Fui con un muchacho que está re chulo y que tiene coche. ¡Ey! ¡Tú, mula bella! ¡Don Cheto, al aire! Estás escuchando... ¡Lo menos piratón! ¡El show de Don Cheto! ¡Oiga, familia, buenos días! ¡Aquí andamos el puro millonzón! Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Ahí me pueden encontrar. No van a encontrar gran cosa, pero pues ahí estoy, ¿verdad? Cómo quiera que sea. Ahí estoy. Oiga, ¿se acuerdan del muchachito este que se hizo viral? De... De... Que era cajero de Lotso. De Lotso. Y que... Me daba unos condones. Y que... Y unas pastillas como... Así que sea la carita así. Pues hizo tan viral y tan famoso que ya lo contrató Burger King. ¿Para qué? No manches. Pues para hacer su... 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 Su imagen. ¡Qué chido! Nomás por decir... Nomás por decir... O sea... O sea... No, 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 no. No lo vean de esa manera. No es por nomás por decir... Es porque... El muchachillo este... Ah, pues es por eso. Pues no hizo nada más. A ver. O sea... Dices... Be honest, girl. Diría el Zahid. Señor, no hizo nada. La otra. Nada más era de... Sí, pues, chino. ¿Por qué eres tú tan... 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 Tan envidioso tú de gente y que... Por... Que se hace famosa, vale. No, no. Al contrario. Qué bueno. A mí me da gusto. Así siempre dices tú. Qué bueno. Pero les das una arrastrada. No, no. Bueno. Ya le dieron la oportunidad. Ahora tiene la responsabilidad de hacer algo más. No va a hacer nada más. No, 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 señor. No lo, no lo están, este, contratando en el Burger King para que les esté ahí haciendo la contabilidad de la empresa. Lo contrataron porque le hacen mmm y ya. ¿Qué quieres que haga? Va a hacer un comercial donde el vato le va a hacer mmm y ya. ¿Qué quieres que haga? No, nada. Relájese. Yo no estoy en contra. No, pues, es que tú siempre dices lo mismo, Vale. ¡Ay! En vez de que te dé gusto de que digas, ah, que a toda madre del morrillo. Todo nos da gusto, menos a ti. No, sí. Pero, a ver, aquí empezamos la discusión porque, ¿por qué lo contrataron por hacer mmm? Y usted dijo no. ¿Y cómo es que no? A usted mismo se está... Yo no dije que no lo contrataron por la Selly mmm. Obviamente lo contrataron por la Selly mmm. Sí, claro. Y ya. No va a hacer nada más. Digo, qué bueno. Ok. ¿Y qué quieres que haga? En tu mente, ¿qué tiene que hacer un niño que si nos vamos por la Selly mmm? ¿Qué tiene que hacer en el Burger King? Adelante, chino. No, a ver, yo no estoy alegando de lo que va a hacer. Si estás alegando. Y por eso te pregunto, ¿qué más va a hacer? Tú dijiste, ¿y qué más va a hacer? Te pregunto, ¿qué esperas tú que haga el niño? Lo que estoy diciendo es que, es que normalmente lo que sucede con estas personas que son virales, que nomás tienes como sus cinco minutos de fama y que ojalá que aprovechen un futuro, porque como la Lady Wall la contrataban para las fiestas y eso nomás hacía su woo y ya era su único repertorio y ya nomás escuchaban grillitos. Claro. Entonces, es lo que creo que... ¿Por qué te ríes? ¿De qué te estás riendo, Sáy? ¿De qué le puso un arrastradón al chino? Pues es que me da el corají, ¿vale? Yo nomás, lo que dijo Giselle es lo que más bien reafirmó de lo que yo dije. ¿Qué más va? Espero que haga algo más para que no se quede nada más en el... No va a ser nada más. Pero no, a ver, Don Cheto, me voy a chinar más chino en esta situación porque el otro día estaba viendo a la niña. ¿Se acuerda de una niña que salía en Pequeños y Gantes, la Telesa? No, sí. Era súper cute. Era una niña así chiquita que actuaba como Teresa, la de la telenovela, Angelique Boyerte. Y era súper chistosa porque hablaba... Teresa, la R, la hacía con L. Entonces hablaba muy cute y todo eso. Pero ahora el colmo es de que la morrilla tiene casi como, no sé, 15, 16 años. Y todavía la mamá la trae literal hablando como Teleza de cuando tenía como 4 o 5 años de edad. Entonces creo que sí, eso es muy cierto. De que se tienen que reforzar de tener como que seguirse abriendo el camino. No estoy de acuerdo yo. Les voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Vamos a... Señores, vamos a debatir. Vengan. Los invito al debate. El debate es... Ustedes dicen su idea. Yo digo la mía. Yo respeto su idea. No tienen que estar de acuerdo conmigo ni yo con ustedes. ¿Pero usted cree que una niña de 15, 18 años todavía vaya a hablar así como Teleza? No, por eso. No manches. Adelante ahí. Señor, a mí me parece que el problema principal o la raíz de la situación es el que estamos haciendo famosos a gente que ni al caso. Si ya se hicieron famosos y virales y lo está contratando una empresa, pues no esperemos que vayan a hacer otra cosa porque se hicieron famosos por una situación exacta como este hombre que nada más... o este chavito que nada más hizo famoso por hacerle mmm... No más. O sea, ¿qué vamos a esperar? Que mañana ya va a ser actor, que va... No, exacto. O sea, no. Yo no espero nada del mmm... Más que salga con una Burger King doble y que le haga mmm... Es lo que... Yo es lo que espero de él. No lo contrataron para que fuera y dijera... Vamos a ver cómo está trabajando ahorita la empresa. Cuáles son lo que estamos invirtiendo en nuestro target. No, lo contrataron para que le hiciera mmm... Y ya... ¿Por qué se la complican? Oiga, y la Ferrari como que para qué va a ser, ahí quiere el programa. No sé qué dijiste, chino. Ay, no, ni yo. Como que la... A ver, si el niño se hizo viral, mmm... ¿Qué podría hacer la chica Ferrari? Nada, cuando ella saque algo que sea efímero... Sí, los pujidos, los pujidos. Los pujidos de la Ferrari, ok, la pueden contratar para hacer nomás el audio. Qué cara, no, Ferrari. Nomás el audio. Porque se pone bien roja el audio para decir un comercial de... No sé, puede ser de alguna cosa sexual, ¿verdad? Y ahora sí. Me duele aquí, también aquí. Algo así, así perrona. Para los que no han escuchado, la Ferrari tiene un... Hay un segmento pequeño donde ella puja, ¿verdad? Entonces, se le va a contratar por eso. Si hay una muchacha que hace pujidos... 10 dólares el mensaje ligado de Ferrari. Se le va a contratar para hacer pujidos, no para otra cosa. ¿Por qué exigen y por qué Giselle y el chino esperan que el niño que le hizo mmm... haga algo más en Burger King? No, yo no dije de Burger King. Yo estoy traducido lo que dijo acá, don Chino. A futuro, que aproveche. Yo le estoy diciendo que entiendo el punto del chino porque muchos de ellos que se han vuelto... ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ay, güey. Espérate, güey. Espérate, güey. Ya lo contrató Burger King. ¿Qué más quieres de él? No, el niño supuestamente sí se quiere dedicar a eso de hacer videos y todo eso. Ok. Esa es otra cosa, Party. Pero él, por lo pronto, su mmm... ya le dio algo más. Ya ves. Nada tembona, Chinel Condi. Nada tembona. A ver, voy a ver qué güeyes hago para hacerme viral. Es lo malo que lo buscas. Las cosas virales son cosas que no se preparan. Se dan. Se van dando. Como por ejemplo, ¿por qué estaría viral Giselle Bravo? No sé. Dependemos, por ejemplo, a ver, vamos a ver, yo puedo ser un juez donde ustedes le hagan mmm y yo los pongo en una compañía donde pueden explotar su pugilito. A ver, a ver, échele, échele, échele. Voy a empezar contigo es ahí. Entonces, tú eres el niño de Lox y vas a hacerle mmm. Venga. Ok, va, va. Venga. Oiga, por favor, me da por unos condones. Mmm. Bueno, te puedo poner a ti como, no sé, pues con ese pugilito que dices tú, probablemente te pondría como a, pues como un catador de calzones de la Calvin Klein, donde cuando salga el modelo le haces mmm. Mmm. Así como. Sí. Y caliente. Entonces, haz de cuenta que dices Calvin Klein. O sea, el comercial va a ser así. Sí, va a salir un vato en chonis. Sí. Y la voz en nos va a decir Calvin Klein, el calzón de caballero. Y ahí entras tú, va. Calvin Klein, el calzón del caballero. Mmm. Perfecto. Perfecto. Perfecto quedó. Ahora vamos contigo, Giselle. ¿Ok? Primero vamos a hacer la escena del Oxxo y luego vamos a ver a dónde te pongo. Me da por favor unos condones. Mmm. Mmm. Ok. Bueno, Giselle la pondría, por ejemplo, en un comercial. En un comercial de, hay una como una silla sexual que es como una S, ¿verdad? Entonces, yo la vendería, el comercial sería la silla sexual. Este, y ahí entras tú, ¿va? Va. Una silla ergonómica para que disfrutes al máximo de tu placer, la silla sexual. Mmm. Muy bien. Quedó muy bien. Quedó muy bonito. Muy bonito. Gracias, señor. Ok. Vamos contigo, Chino. Primero la primera escena del Oxxo y luego vamos a ver en dónde te ponemos. Mi momento de brillar, mi momento de brillar. Venga. Vamos. Oiga, señor, me va a poner unos condones. Mmm. Mmm. Ja, 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 ja. A ver, vamos, vamos de nuevo porque la Ferrari se está riendo muy feo y no me deja hacer el programa. Oiga, señor. Oiga, niño, me va a poner unos condones. Mmm. Ja, 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 ja. Como que gruña al final. Sí, es que el Chino, el Chino le hace como que no quiere dar. Mmm. Así le hace como no. Ja, 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 ja. Como que gruña. Tienes que hacerle como que picaresco. Tú le hagas como que no queres. Mmm. Ok, bueno. Bueno, vamos a poner al Chino en algún lugar, ¿verdad? Este, entonces yo voy a anunciar churros con rellenos de cajeta. Cuando yo los escriba y diga, los churros Don Cheto, rellenos de cajeta. Ahí entras tú, ¿va? Va. Crujientes a tu boca, los churros Don Cheto, rellenos de cajeta. Mmm. No, mi hija. Ay, no. No, vale. No, no, ¿sabes qué? No, mejor no, vale. Mejor no. Lo estás como que le haces feo, ¿verdad? Como el Chico Burro rechinando el Chino. Uh, rechinar, güey. Venga. Venga, Ferrari. Quédate la máscara. A ver, a ver, a ver, güey. Ah, primero, la primera escena. Hola, señorita, vamos con unos condones. Mmm. Ay, eres perra, güey. Ay, eso perra. Ok, ahí te va. Perrísima. La perra. Ahí. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas de Zahid y de los calzones Calvin Klein? Tú te vas a quedar con ese trabajo. Ay, no. Es mi hijo. Oye, Chino. Ahí te va, hijo. Una oportunidad más. Purina. La mejor comida para caballos. Mmm. Ahí quedó, ahí quedó. Don Cheto, al aire. ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Baby, dime si te acuerdas. ¿Quieres saber qué está pasando? En la farándula. Aquí está el que te cuenta y le aumenta. Zahid García. Ahora sí, Zahid. El programa es tuyo. Adelante, Zahid. Gracias, señor. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Solamente quiero decir que es un segmento muy importante. Sí. Y no lo voy a interrumpir. Como profesional que soy. Eso. Lo voy a dejar dar su segmento. Bravo, bravo, Chino. ¿Me permite que te aplauda? Claro, señor. Eso. Porque si eres, ¿qué? ¿Un profesional? Bien, fue un profesional. Ok. Ahora sí, Zahid, adelante. Adelante. Pero ven que le dijo cállate al perrocico hace rato y todo eso. Sí, te enojates, te enojates. Adelante ahí. Señor, voy a iniciar. Pero fue hace ratito y está ya no. Está ya no. Adelante. Ya es tiempo de que... ¿Ya le puedes decir que se cayó? Sí, sí. Adelante. Bueno. Voy a iniciar con los... Manuel Reyes. No escucha en Nueva York, ¿eh? Por la gente que decían que no nos escuchaban. No, sí, no se oye. Ya. Déjalo hablar. ¿Está ahí? Ya, bebé. Las Guzmán en el ojo del huracán. Adelante. Ay, señor. Bueno. La cuestión de Don Cheto es que Alejandra Guzmán supuestamente ya había cambiado su testamento por el pleito con Fría Sofía, que no va de ahorita que nos enteramos, sino va de ya varios años atrás. Pregunta. Fría Sofía, te amo. Eres el amor de mi vida. Desde que te vi en premios de la radio. Díselo en las redes sociales y cállate. Sí, aquí no. No, es que va a ser millón. Es la única que... Es el único hijo de Alejandra. Es la única hija de Alejandra. No tiene otro morrido. No tiene otro más. ¿Por qué no quiere? Le estoy diciendo que el amor. ¿Cómo que por qué no quiere? No, ya no puede, señor. Ya tiene 50 y híjole. Sí, ¿verdad? Sí. No tendrá sus óvulos, este... ¿Cómo se llama? Congelados. Congelados. No, aunque los tuviera, don Cheto, usted ya... Yo le dije a Carmelamente, los dos óvulos hayan recongelados. Usted no los tiene congelados, los tiene ya petrificados. Ya están petrificados, güey. Ya pura piedra de ese que la... La desasí, se desasí. Ay. Bueno, ¿y qué? Qué asco. Bueno, la cuestión es que decían que por ese pleito que tuvieron hace algunos años, ya le había quitado prácticamente todo el testamento y ya nada más aparecía en el 10% de lo que tiene o es dueña Alejandra Guzmán. La cuestión es que asegura la revista TV Notas el día de hoy que aparece en su portada que le ofreció cambiarle del 10 al 70%. ¿10? Del 10 al 70% si se retracta y le pide perdón a su abuelo luego de las declaraciones que dio de abuso sexual por parte de don Enrique Guzmán. O sea que le dijo, mira, te voy a dar 10% de mi herencia, pero si tú dices que lo que dijiste no es cierto, te doy 70. Nomás para limpiar su nombre. Bueno, Alejandra tiene, es lo que quiere preguntar. Sí, ¿cuánto tendrá de herencia? O sea, de dinero. Don Cheto, Alejandra es de las cantantes que hizo gira y que vendió discos cuando se llenaban lugares enormes y cuando realmente se veían los discos, se vendían los discos y los discos hicieron millonario a mucha gente. En este momento vamos a ir a, pues ahora sí que a fondear con alguna de las canciones. Chino, canta, tira de Janda. Mírala, mírala, mírala. Se desenreda y se vuelve a enredar. El que ensa que ve, no sé, las cenizas. ¿Series? En el centro del salón. ¿La sabe usted mejor que yo? ¿Igual? Ella cantó como ella, así canta Janda, ella canta así. Adelante. Venga, venga, eternamente. Ella es el esbello, bello, bello, más que el firmamento. Con un millón de estrellas, es fácil perdonar cuando se cari de verdad. A ver, permítame, permítame decirles algo a su público, que aunque esto no lo crea, don Cheto ni siquiera tiene la letra de la canción ahí, se la sabe de corazón. Eternamente bella, bella, venga. Como un hechizo de la iguana. A ver, a hacer el amor con otro. No, 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 no es la misma historia. No hay estrellas de color rosa. ¿Qué canción están? Ten cuidado con el corazón, con las alas y con todo lo demás. ¿Estás brindando? Otra, otra, pílala, pílala. Yo la verdad le digo, muchachos, yo creía que yo era el único gay en The Village y ya vi que no. Como te vuelva a ver de mariposa rondándolo. ¡Oh, Dios mío! ¡Despierta! ¿Esa cuál es? ¿La misma? Sí, no me acuerdo de esa. ¿Estás brindando? Ni la Ferrari ni Giselle se la sabe ni ustedes enlocadas. ¿Cuál es la de la barba que raspaba como lija? Es la de hacer el amor con otro. No, esa barba. Tus caderas afiladas y escurridas. Esa barba que raspaba como lija. ¡Ay, no puede ser eso! Y tu sonrisa retorcida. ¡Mejor que hay en mi vida! ¡Ay, ya! ¡Sola, señor, sola! ¡Acerelo! ¡Ay, que ya, pues ya, pues ya, pues ya me voy a callar, ¿vale? ¿Sabes qué? Yo, como dije el chino, ya no voy a decir nada porque me quemé, me quemé. Lo estamos perdiendo a usted, neta. O sea, no puedo creer esto. No puedo. ¡Ave, las que me sepan las canciones! ¡Me dedico a la música! Soy una persona que tiene casi 20 años dedicados a la radio. Lo mínimo que puedo hacer es saber... ¡Regional mexicano, señor! ¡De Chalino! ¡Cadetes de Linares! ¡Banda El Recodo! ¡Montes de Durango! ¡Piruno Alejandra Fernández! ¡La que me pintes, brinco! Por eso digo, pero que regional mexicano y me sale con... ¡Ay, no puede ser, señor! ¡Wow! ¡No manche! ¡Bueno! ¿Cuál es la de Ambrosía disfrazada de tequeros? Esa. ¡Hacer el amor con otro! Es canción tazeta. ¿Qué es Ambrosía? La Ambrosía, la Ambrosía divina era la bebida que tomaban los dioses del Olimpo, la Ambrosía. ¡Ah! ¡Claro! Una Ambrosía salpicada de tequeros. Sí, o sea, su Ambrosía es como sus líquidos internos. ¡Ay! Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Bueno, bueno, después de esta... Ahora sí, mira, en tus sociales, güey, ya se acabó. De esta jodilla que ya se cerró el segmento. ¡No manches! Señor, no dije nada de lo que iba a decir. Pero fue un ensamiento muy musical. Bueno, regreso con los espectáculos. No, bueno, pero esto, ¿eh? Otra, otra. Fuera del aire y podemos cantar. Sí, sácalen, ya pues. A ver, voy a buscar aquí en Spotify cuál nos ha venido. A ver. ¡Ahí viene el apla! No, tampoco nos vamos a ser tan obvios, hijo. Sí, hombre. Nomás le digo que ya estoy recibiendo mensajes de los chicos. Cantámola de Mira, lo mira, lo mira. Ya la cantó. Cantámola de este... ¿Ey, güera? Güera, sí, güera. ¿Rosas, rojas? A ver. No, mejor. ¡Rosas! ¡Rosas! Estamos al aire con Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. ¡Pero recuerda! ¡Ay, qué bonito! Ya se siente la Navidad, Don Cheto. Ya se siente. ¿Y qué creen? Este, no he puesto árbol. Yo creo que no voy a poner árbol, ¿vale? A ver, ¿cómo que no he puesto árbol? Nada, nada. Ni siquiera un mendigo pinillo ahí. Tenemos un pinito, pero en la sala. No en la sala, digo, como en la cocina ahí. Un pinito chiquito en la mesa del comercio. Chiquito, Don Cheto, que no se pierda la magia, la tradición, aunque sea uno chiquito, no importa. Dos y pulgaditas nomás, chiquito, pero si vamos a poner ahora, verás que... Ay, es que Carmela ha andado muy mala y como que no trae eso. Carmela siempre está mala, viejo. Sí, pues sí está mala. ¿Y sabes cuál es lo malo de Carmen? Que mi esposa es de esas señoras que vienen de unos genies que asisten malas y duran retiartos años. O sea, asisten malas, asisten malas. No, mi suegra, mi suegra, mi suegra falleció a los 101, creo que. Pero ella desde los 40 ya andaba mala. Mala de todo. Sí, yo me acuerdo que decía mi suegra como a los 55 empezó a desvariar mi suegra. Yo ya me voy a morir, yo ya estoy mala, yo ya me voy a morir, yo ya voy a morir. Y llegó a los 65 y yo ya me voy a morir, yo ya me voy a cualquier día, yo ya me muero. Y luego le hacía, ya recogí, mi Dios, y alzaba las manitas mi suegra. Ya recogí, mi Dios. Cuando tenía 70, yo ya me voy a morir. Y yo le decía, ya le dije yo a la suegra, ay, así nos ha dicho y nomás nos emociona y ni se muere. Y le dije yo, nomás nos emociona. Entonces Carmela está igual, mala, mala, mala. Pero como dicen en el rancho, ay, 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 ay. Y tragándome lo que hay. O sea, ahí está, mala, mala. Todos tenemos a alguien conocido así, ¿verdad? En la familia igual. La tía Celia, hijo. Vamos a abrir las líneas telefónicas, señores. Vamos a abrir las líneas en este momento con esto que se llama. Todos tenemos a alguien en la familia, ¿qué? Y empiezo yo. Acá va. Abremos la línea. Empiezo yo. Alguien que dice que ya se va a morir y que ya se va a morir. Y pasan años y ya se cafeteó casi toda la familia y sigue vivo. ¿Verdad? Es que esta enfermedad ya. Abuelitas que le dicen a los nietos, yo ya no te voy a ver. El nieto se casa, tiene hijos, tiene nietos, el nieto. Y todavía ella dice, yo ya voy a morir, yo ya no te voy a ver, hijo. Ok, todos en la familia tenemos. Ahí te va otra buena. El drogadicto. Un drogadicto, un drogadicto. Siempre hay uno en la familia. Un drogadicto. Un gay. Un gay, un gay. Siempre hay un gay en la familia. Sí, no, piensa en esto. Piensa en esto. ¿Cuántos hermanos tiene, Sino? Cuatro. A ver, dime el nombre de uno. No, somos cuatro. Tomás. ¿Tomás es gay? No. Número dos, ¿cómo se llama tu hermano? Toño. ¿Toño es gay? No. Número tres, ¿cómo se llama tu hermano? Peque. ¿Peque es gay? No. Sorpresa, chino. ¿Qué crees? Te tengo una noticia, hijo. Te tengo noticias el día de hoy. Ahí te va. Todos tenemos en la familia alguien que en la reunión de familiares dice uno, ¿dónde está fulano? Está en el cuarto dormido. ¿Es que sí? Alguien que en la reunión está, se duerme. Se duerme, ya se levanta como a las 10 de la noche. ¿Y qué? ¿Ya comieron? Ay, hijo. ¿Te dormiste a las 6? Ok. Ferrari, ¿todos tenemos en la familia? El amargado. Un amargado, un amargado. Sí, la neta. Todos tenemos en la familia uno que se baja solo, se sobaja solo, que se cree el de abajo. No, pues como ustedes sí tienen. A mí nadie me ayuda. ¿A mí quién me ayuda? ¿A mí quién me dice que si cupo algo? Alguien así era. Tenemos uno como resentido que nadie lo ayuda. Que se tira solo para que lo junten. Resentido que nadie le ayuda. Venga, Giselle, ¿todos tenemos en la familia? El cuervo, don Cheto. ¿Cómo cuervo? El que nomás anda viendo ahí cómo agandallar, pidiendo dinero, o a ver cuándo van a morir los papás para pedir herencia. Ok, es un cuervo. Ahí va otra. Dice Rafael de Los Baños, California. Todos tenemos en la familia un tío que todo ha hecho. Eso yo ya lo hice. Un tío que todo ha hecho. Tío que todo ha hecho. Jugó fútbol. Acá Mane dice, Chino, todos tenemos en la familia un rico que siempre anda presumiendo todo lo que acaba de comprar. Sí, sí, sí. Ah, sí. O sea, todos tenemos en la familia alguien que es riquillo, ¿verdad? Que le va mejor, que le va mejor. Pero también todos tenemos en la familia alguien que cree que el rico es el que tiene que pagar por los gastos que vayan saliendo. Ah, sí, en la familia. Pero que ponga el chino es el que trabaja en la radio. Ah, sí, ¿verdad? Don Cheto. Como un tipo así. Adelante. Todos tenemos en la familia una tía que cada que te ve te pregunta cuándo te casas. Sí, claro, claro. Vamos a un guasapazo. ¡Jálese! Don Cheto, buenos días. Saludazos. Saludos, hijo. Siempre en la familia hay la tía cotorra y chismosa. Tía cotorra. Tía cotorra en la familia. Todos tenemos una tía cotorra en la familia. Sí, una tía cotorra. Y si usted no tiene tías cotorras, usted es la tía cotorra. Hablándolo por lo claro. Aunque tienen algún... Ay, ¿dónde está mi celular para checar el Instagram? Dice por acá López King. Don Cheto, todos tenemos en la familia a un familiar que todo le ha pasado. Todo le ha pasado. Todo, todo, todo. Sí, es muy parecido al tío que todo le ha pasado, ¿verdad? No, sabe. Dice Héctor Pérez, Don Cheto. Todos tenemos en la familia al tío borracho que siempre quiere dar consejos cuando anda de borracho. Ese es bueno. Dice Alison Languiano. Todos tenemos a un tío o tía que en las reuniones siempre saca los terrenos que hay todavía por repartir. Ah, ya ves. Están hablando de otra cosa y... Pues yo creo que es momento de hablar del pedazo de mi mamá. ¡Ay, hijo de la que sí! Y yo no, no hay que hablar de eso. No, sí hay que hablar, sí hay que hablar y ya empiezan las peleas allí. Dice... Ah, está bueno. Este está bueno, dice Bernardo Chacón. Todos tenemos a alguien que se cree rico porque tiene tres carrillos usados. Correcto. Ok. Todos tenemos al primo que cuenta chistes en las fiestas. ¡Ay, qué enfadu, güey! Sí, sí, cierto. ¡Qué enfadu, güey! ¡Ay, sí, qué flojera! El que se cree chistoso y nada. Y todos cri-cri. Esta está buena, esta está buena de Walter. Walter Alas. Dice... Todos tenemos en la familia uno que ya está del... Que ya tiene años dando lata que él ya se va para México. Yo ya me voy. No sé. Y no se va. Sí, es cierto. Creo que yo soy yo. Y ya me voy. Y ya me voy. Todos tenemos en la familia, Don Cheto, los que... Los malacopa, los que siempre se andan agarrando a... A fregadazos con todo mundo. Eso lo mandó UNAM 1985. Dice Don Cheto, dígale a Chinu que diga... Todos tenemos en la familia una prima bien buena. ¡Este! ¡Esto! La neta, sí. Correcto. Todos tenemos una prima, una tía que está bien buena. Dices, hijo de eso. Ay, no sean así. Pues es la verdad. Ahí va una buena. Ahí va una buena. Mira, todos tenemos en la familia una pareja de un familiar cercano que no nos cae bien. Ay, ahí viene Armando con su novia. Míndiga, vieja gestosa. Ahí viene Luis con... Ahí viene Luis con ella vieja. Con su novia. Ay, va a ir Mireia. Va a traer Mireia al esposo. Ay, viejo, ni platica. ¿Verdad? Es cholo. ¿Verdad con eso? ¿Todos tenemos en la familia un cholillo, no? No. Oh, sí. Sobrino, primillo, algo así, cholillo. Otro guasapazo. ¡Jálese! Don Cheto, todos tenemos un hermano huevón. Yo tengo un hermano huevoncísimo. Pero no quiere ser por mañana. Le dices, saludos, ¿cuánto más? Hay mañana. Creo que sí soy yo en la familia Malice. Ya corta, lo corta, lo Paco, porque me está dando la pata mala. Creo que sí soy yo en la familia... Alba Mercado, Don Cheto. Todos tenemos una tía persinada que todo juzga y sus hijos son de lo peor. ¡Ándale! Sí, ese también, ¿sabes qué tenemos en la familia? Uno bien codo. Uno bien codo. Que no coopera, que todo... No, no, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Uno bien codo. Uno bien codo. ¿Mamás solteras en la familia? ¿No? Sí, pues sí, sí, sí. Sí. Puede ser, puede ser. Todos tenemos una tía. Que ya estuvo con todo el pueblo en la facilota. No, chino, sí. No, yo no tengo, ¿vale? No, yo sí. Saludos a mi tía Regina. Ahí esté. Pueblo y el siguiente pueblo y el siguiente así. Tu tía Regina. Cállate, chino. ¿Cómo vas a ir? Tu tía Regina, ¿vale? Ah, pues es la verdad, hombre. Pues ni que qué. No estoy diciendo mentira. Un marihuana. Es como el drogadicto. Saludos a las primas de la Giselle. Ay, claro que no. Don Cheto, Don Cheto. Sus primas no son marihuanas. Te tengo noticia. ¿Tus primas cumman marihuana? No, Don Cheto. Te tengo noticia, sí. Que señor. Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Bienvenidos, amigos. Seguimos aquí en el programa y ahora sí, aunque no sea jueves. Vamos a poner muy misteriosos, ¿verdad? Esto es como un adelanto para el Jueves de Misterio. Por si no tengo nada, esto ya valió como lunes. Es lo que le iba a decir. No, no, no. No, este no es el jueves. Lunes de Misterio, muchachos. No, no, no. Hombre, fíjate que, bueno, pues les platicaba pues del caso de Josué, del caso de Juan Ramón Sáenz, de la mano peluda. El programa que todavía tengo entendido que todavía sigue, ¿no? Teniendo su audiencia y teniendo sus seguidores, ¿no? Todavía sigue. Y que sí fue pues un parteaguas en cuanto a los temas de Misterio en México. Yo quiero dar la bienvenida y gracias por estar con nosotros aquí. A nuestro amigo Felipe Sendejas, que fue productor de Extranormal. Ahora es todavía productor de Extranormal. Y pues obviamente que sabe de este caso que me imagino que fue de los impactantes ahí en la historia del programa ya televisivo. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Oiga, Don Chayito, pues qué gusto para mí saludarlo. Y en efecto, yo creo que sí deberíamos estar asustados, ¿eh? Sí. Porque, fíjese, como bien usted lo marca, ya son casi 10 años de lo que sucedió con Juan Ramón Sáenz, un ícono en la radio, en el mundo de lo paranormal, del mundo del terror, donde, digo, no sé si decirlo así, si afortunada o desafortunadamente nos tocó a nosotros como Extranormal hacer el último trabajo con él. La última ocasión que tuvimos con él, lamentablemente a los 10 días, él pierde la vida. Todo por el icónico caso que hacía 9 años de eso, tuvo él en su programa de radio. Y fue el último ritual o intercambio de almas que hizo con el mentado Josué, el satanista. En este video que se puede encontrar por ahí, rondando en YouTube, también se puede ver. Entonces, según yo tenía entendido, que ese encuentro que hubo entre el conductor en ese tiempo, que tengo entendido, que se llamaba Mario Estrada, Juan Ramón Sáenz y Josué. Mario Estrada, sí. ¿Era para qué exactamente esa reunión? Mira, te cuento, Don Cheto, nos encontramos con Juan Ramón y vamos a empezar a hacer colaboraciones junto con el programa de Extranormal. Éramos ya como unos íconos en la televisión, bueno, nosotros en la televisión, en la radio. Íbamos a empezar a colaborar juntos. Y uno de los primeros trabajos que él decidió, porque fue Juan Ramón el que dijo, ¿sabes qué? Yo tengo este caso, que es uno de los casos más grandes que he tenido en mi vida. Y nos empezó a comentar. Bueno, muchos ya conocen que él tuvo esta llamada vía radio. Y donde Josué le cuenta que hizo un intercambio con un demonio llamado Lucifogo a cambio de riquezas, poderes, y donde incluso le llegó a contar que él tuvo que entregar a su abuela en sacrificio. Es decir, la tuvo que asesinar. Tras tantos años, tras nueve años después, Josué se pone en contacto con Juan Ramón y le dice, ya no puedo más, me está atormentando demasiado el demonio, no disfruto ni siquiera el dinero o el poder o la fama que le dio. Y quiere dejar ese anillo que le entregó el demonio. Para eso, nos contactamos todos. Juan Ramón nos dice, ¿saben qué? Josué va a poner las condiciones del lugar y decidió que fuera en un lago. Les puedo decir ahorita que es un lago en Texcoco. No queremos decir realmente el punto, porque, don Che, todo esto se presta para que muchas personas vayan y empiezan a invadir el lugar e incluso quieran someter el lugar a trabajos oscuros. Por eso lo mantenemos muy a discreción. No digas, no digas, no digas. Xochimilco, lo tengo que aclarar para que no vayan a pensar. El caso es que se quedan de ver porque, en teoría, Juan Ramón le iba a ayudar a deshacerse de ese anillo. El anillo que él tenía. Cabe mencionar que cuando llegamos, cosas que mucha gente no sabe, porque todo el mundo vio la nota en televisión, que iban a hacer este ritual en medio de un lago. Josué tiene una personalidad muy extraña. Tenía, llegaba con un guante en la mano derecha, cubierto completamente. Ajá. Y él no saludaba a nadie con esa mano, solo a Juan Ramón. Y ese día saludó a Juan Ramón con ese guante. Para nosotros era una novedad. Veíamos a este personaje bastante extraño, porque sí era muy extraño, ataviado con pieles y unas piedras extrañas que parecían cuarzos, pero en realidad eran como osamentas o huesos pequeños, ¿sabes? Entonces, y bueno, decidimos subirnos a la balsa para empezar este trabajo. Empezó a avanzar la balsa y ocurrían momentos muy extraños. Todos, por ejemplo, Mario, en su contar, decía que eran cosas que él estaba muy sacado de onda, porque empezaban a escucharse sonidos. De hecho, no sé si tengamos por ahí un momento de entrevista, porque cabe mencionar que Mario ya no forma parte del equipo, porque digo, no sabemos decirlo a ciencia cierta, le vamos a preguntar, pero después de eso él se quiso retirar de todo el mundo paranormal. Pero él nos iba contando de entrada cómo fue que al momento de subirse a la balsa los sonidos empezaron a cambiar y la personalidad de José se empezaba como a trastornar, por así decirlo. Vamos a escuchar entonces estos audios. A ver, adelante, pero ojo, lo más probable es que se asuste y yo también. No me avise, señor. Yo me voy a poner en mute. No te vas a poner. Yo tengo un rosario aquí, don Cheto. ¡Ala, peón! Vamos, suéltalo, Ferrari. Que no los tiene. ¿No los tiene los audios, Ferrari? Ay, no me digas eso. Bueno, yo voy a hacer los sonidos. Bueno, mira, en resumidas cuentas, finalmente es Mario Estrada contando, don Cheto, lo que iba a sentir en el momento. Te lo cuento, hacía grandes rasgos. Él se subió a la balsa, iban avanzando, entonces empezaban los sonidos de la noche, ya sabes, búhos o aves o sonidos de animales. Entonces, Josué empezaba como a sacudirse, como agitarse, como si estuviera una especie de convulsión. Y de repente él paraba y empezaba a regresarle los sonidos a los animales nocturnos. Entonces, todos estábamos en shock. O sea, todo el mundo estaba como de, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? No comprendíamos. Parecía que había una estrecha relación entre Josué y aquellos animales nocturnos. Siguió avanzando la pequeña balsa y llegaron a un punto donde Juan Ramón, digo, nadie lo notamos en ese momento porque el centro de atención era justamente Josué, el satanista. ¿Sabes? Claro. Sin embargo, en el video, don Cheto, que le voy a hacer el favor de pasarle, se ve como la cara de Juan Ramón empieza, de alguna manera, a verse como afligido. Pero si lo analiza bien, más que aflicción, estaba siendo como atacado, como que estaba pasando por un dolor súper grave, como que algo estaba sucediendo ahí con él. Ya tenía dolor, ya se llevaba las manos al pecho, había una incomodidad impresionante en él, se llevaba las manos como al parte que llamamos el plexo solar, que es un poco abajo del diafragma, y trataba de aguantar lo más que podía. Este ritual se había planeado muchísimo, con muchísimo tiempo, y parecía que Juan Ramón ya lo quería terminar porque ya le urgía salir del lugar. Era muy extraño. Nosotros, insisto, seguíamos, estábamos muy preocupados por lo que estaba pasando con Josué, y, sin embargo, no entendíamos qué pasaba con él. Se hizo el ritual, Josué solamente se quitó el guante para poder saludar a Juan Ramón, y fue lo único que vimos en contacto con él. Al pasar los días, nos dimos cuenta que Juan Ramón, con su prisa, pues él tuvo que retirarse, y al día siguiente lo hospitaliza. Al día siguiente, exactamente. Concernados, dijeron, ¿qué está pasando? Al día siguiente. Al día siguiente, exactamente. Bueno. Sí, al día siguiente lo hospitalizan a Juan Ramón. Tuvieron que pasar cuatro días, cinco días después, cuando llega la lamentable noticia a nivel nacional. Juan Ramón Sáenz muere. Sí, claro. Yo aquí tengo muchas preguntas para ti, Felipe, tú que estuviste ahí. Nomás quiero asesorarme que tenemos o no los audios, y si tenemos cuál sería el que está, ¿no? Tenemos los cuatro, señor. Tenemos los cuatro. Nada más Erika pregunta cuál de los cuatro quiere, porque alguna de las partes, de las cuatro partes, ya lo contó Felipe. Entonces pregunta, Erika, cuál de los cuatro quiere. Ah, bueno, pues yo creo que, mira, aviéntate, aviéntate los cuatro, porque son muy cortos, para tener, y entonces vamos a hacerlo al revés, vamos a poner el audio, y luego ya nuestro amigo Felipe nos va a decir para que tengan contexto. ¿Qué parte del ritual era esta? Así que vamos con el primero Ferrari adelante, hija. En México alguien que está ciscado, alguien porque ya ha tenido unas experiencias tal vez terribles que le han marcado su vida, y precisamente por esto es que no nos daba toda su confianza de inicio, e incluso ni siquiera nos saludaba con la misma mano. Bueno, él tenía una mano cubierta con un guante y la otra la tenía descubierta de izquierda, si mal no recuerdo, y entonces nos saludaba con la izquierda, mientras que a Juan Ramón lo saludaba con la derecha. Ahí está el audio donde ya nos hablaba Felipe, o sea, ¿por qué? Desde ahí empieza el misterio, ¿no? Porque según esto iba a haber un ritual, pero ya que a todos lo saludaba con una mano y a Juan Ramón con la otra, ahí es donde empieza uno a atar cabos, pues ahora se llama. Ah, cuando supimos que de lo de Juan Ramón y su deceso, ¿no? Ahí es donde empieza a atar cabos. Vamos con el siguiente audio, por favor, Ferrari. La realidad es que sí hubo un antes y un después de este caso. Tanto así que te digo que al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que era mucho más impactante de lo que habíamos alcanzado a comprender en un principio. Mi salida del mundo peronormal, bueno, se debe a muchas cosas, ¿no? Todavía no sé si es precisamente por este caso, pero es posible que si lo analizo más pudiera ser como nos sucedió en un principio, que no nos hubiéramos dado cuenta de la magnitud y de las consecuencias. Es posible que, insisto, mi salida del mundo paranormal, si me pongo yo a hacer una retrospectiva, un análisis más profundo, es posible que le encuentre un motivo en el caso de Juan Ramón y de Josué. Oye, este, este, Felipe. Dígame, don Chetón. ¿Cómo era Josué? ¿Cómo lo recuerdas tú? O sea, era un tipo así muy común. Notaste en algún momento tú como productor, porque obviamente estabas involucrado en todo lo que estaba pasando, lo notabas así como, este bato está echando mentiras, o si había una energía, desprendía él una aura de, pues, de alguna cosa paranormal. Es una pregunta, sí, muy directa para contigo. Me deja comentar algo antes de que conteste esa pregunta, Felipe. Le cuento que yo platiqué con Felipe después de mucho tiempo. De hecho, una de las cosas que usted debe saber es que yo conocí a don Cheto gracias a Felipe hace 10 años justo. ¿Cómo? Sí, porque yo estaba, yo estaba con Felipe en León, Guanajuato, y él me platicó de usted. Yo no sabía quién era don Cheto. No, entonces a ti vas a ver, Felipe. ¿A qué me han aventado esta gente? No voy a ser culpable. Mira lo que causas. La cuestión es que cuando hablé con Felipe para platicar del caso justamente este, me dijo, yo te puedo poner a Josué en la línea. Me dijo, pero no te lo recomiendo porque es algo sumamente oscuro que yo no sé si ustedes lo quieran para su programa. No, no, no. No, Felipe, sí estamos bien, gracias. Felipe, y volviendo a la pregunta, hijo, entonces tú, tú, ¿cómo sentías a Josué? Porque es como que, o sea, aquí, aquí la cosa es de, ok, la muerte de Juan Ramón Sáenz, yo lo tengo en Santa Gloria, pero que no se nos olvide que hay un personaje que causó ese misterio, pues, que era Josué. Exacto. Mire, en efecto, don Cheto, Josué es una persona que, digo, al final del día, yo como productor, pues uno tiene que ser un tanto escéptico, ¿no?, porque no sabe lo que le viene. Entonces, lo que sí le puedo decir es que no era una persona confiable. El hecho de ver a una persona con un guante que no te saludaba con esa mano, regularmente todos saludamos con la mano derecha, él no te saludaba, ¿sabes? Él nada más hacía una pequeña reverencia, se veía su fisionomía, era una persona normal, completamente normal. Lo que lo hacía extraño era que de repente traía una especie de pieles y se ataviaba con algunos collares un tanto extraños y ese anillo que yo, honestamente, nunca se lo vi. Solamente Juan Ramón le vio el anillo que supuestamente, decía Josué, se lo había entregado este demonio. Sí, no era una persona confiable y de repente, imagínate, Don Cheto, de estar con una persona hablando prácticamente, pues no normal, pero tratando de entablar una conversación y se empezaba a sacudir. Empezaba como si tuviera una especie de ataque de epiléptico. Se movía muy rápido, yo lo vi. Muy rápido, sí, sí, sí. Y pues en ese momento lo único que yo pensaba como productor era no dejen de grabar, ¿sabes? Porque era como hasta morboso, por cierto, en algún sentido. Aquí lo que sucede extraño, Don Cheto, es que el ritual fue realmente muy rápido, porque Juan Ramón se veía muy incómodo en toda la grabación, bastante incómodo. Yo le podría, no sé si puede voltear, estamos haciendo esta videollamada, yo podría decirle, mire, si pudiera usted voltear a mi pantalla, ahí estamos viendo cómo Josué se agita y la cara de Juan Ramón es de mucho malestar. Sí, de mucho malestar, como si se quisiera vomitar, como si estuviera deteniendo una grura así. Exacto, exacto, sí, estaba como, y luego se ponía sus manos luego abajo en la boca del estómago y se apretaba, se apretaba porque ya estaba su cuadro finalmente de peritonitis, que fue por lo que lo diagnosticaron. Claro, ahora, ¿él murió de eso, de una peritonitis, él murió de eso? ¿Sí? Él le diagnosticaron una peritonitis aguda. Sí. En el momento cuando estaba en el ritual, él se veía incómodo, él se veía como que ya quiero terminar esto, ya no podía más, ya, digo, ahora estamos analizando y atando cabos, ¿sabes, Don Cheto? Sí, siempre. Porque eso fue lo que nosotros creímos. Él muere a los cinco días después de que hicimos ese último trabajo, le voy a contar, esto es algo que nadie sabe, pero tuvimos muchos problemas porque nosotros grabamos con Don Cheto, con Don Cheto, con Juan Ramón, al otro día lo hospitalizan, el programa salía, te iba a tener una preparación y se nos muere antes de que sale el programa. Entonces, los ejecutivos nos piden que pongamos el programa al aire, entonces, él ya estaba, ya estaba, ya estaba, pues lo estaban velando y el programa tenía que salir al aire. Lo único que hicimos fue ponerle un acentillo de la memoria de Juan Ramón. Entonces, esto hace que, obviamente, el misterio de la muerte crezca, ¿no? El misterio de la muerte de Juan Ramón, ¿sabes qué? Falleció, si vamos a verlo por el lado paranormal, pues falleció haciendo uno de sus, de las cosas que él hacía en la radio. Ahora, hubo un encuentro después de la muerte de Juan Ramón, del reportero, que luego el reportero ya no quiere saber, también tengo entendido mucho de este asunto, ¿verdad que no? Es correcto, sí, lo que pasa es que después, en el momento, pues no nos dimos cuenta, nos llevó a todos de sorpresa la muerte de Juan Ramón y después atando cabos, Mario Estrada tiene un accidente a los cinco días, queda hospitalizado, el camarógrafo estaba programado para una operación que iba a ser tres meses después, tuvo que ser en los próximos diez días porque algo se agravó. Entonces, empezamos a notar que había situaciones muy extrañas, incluso un pastor que también falleció a la par, digo, nosotros no sabíamos en ese momento del pastor que también había tenido contacto con Josué. Entonces, empezaron como casos aislados, pero todos tenían un mismo punto conductor y ese era Josué el satanista. Nosotros decidimos regresar a buscar a Josué y a preguntarle directamente. ¿Fuiste tú? De hecho, hay un audio donde le pregunta a Mario Estrada, no sé si lo tengamos por ahí, Mayra. No sé si lo tengamos. Sí, de todos modos yo, por si lo tenemos o no, él dice que sí y dice algo así como sí, no, o sea, no fui yo directamente pero había gente que no, había fuerzas que no lo querían. Estoy en lo cierto de algo así fue la respuesta que dio Josué. Es correcto, o sea, fue ambiguo, fue ambiguo, dijo, no fui yo, o sea, no fui yo, era mi momento, yo estaba mal. Juan Ramón en ese momento estaba siendo atacado por alguien más, o sea, dejó como abierta la puerta de que algo sí lo afectó al directamente. Como que no era yo, fue... No era yo, pero fue algo más lo que lo puso vulnerable. Entonces, aquí lo extraño es que Josué aparentemente a los 10 días después de que habían hecho este ritual de limpieza, Josué iba a liberarse por completo con 8 brujos que tenía alrededor para sacarlos, o 8 sacerdotes que le iban a quitar el anillo, le iban a retirar. Juan Ramón ya no tuvo la oportunidad de ver eso. ¿Y qué has sabido de Josué? Tú, 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 tú... Ahora sí que sí le quitaron el anillo. ¿Tú qué has sabido de él? Fíjense que sí, en algún momento, sí tuvimos un distanciamiento después de esto que se aseveró y lo volví a contactar no hace mucho, hace como unos 4 años. Josué ahora se dedica a hacer limpiezas de personas y trabajos medios extraños. La verdad es que yo ahí sí mis respetos, yo decidí, y lo digo aquí con el corazón en la mano, decidí finalmente pues darle su espacio. Yo respeto sus creencias, respeto lo que él profesa, pero nosotros no vamos a promover ciencias oscuras, ¿sabe? Y digo, ahorita finalmente me van a estar escuchando una cantidad impresionante de gente que se dedica a este tipo de trabajos e insisto, don Cheto, nos han amenazado, a mí personalmente me han amenazado y sigo sin miedo, ¿no? Yo confío en Dios. No meterte ahí. Oye, Felipe Zendejas, te agradezco mucho tu tiempo, y cómo desglosaste y fue la historia y que le da pues la veracidad a un tema que yo había platicado el día jueves, ¿verdad? De tú y que estuviste pues ahora sí que enfrente o detrás como productor, ¿no? Que siempre están detrás de cámaras a lo que me refiero, de una personalidad colega de nosotros y también pues ícono de la radio de lo paranormal, de lo misterioso, como juega Ramón Sánchez y pues también del muchacho este que fue el conductor del programa que después ya no quiso saber nada y no lo culpo, pues si yo ando bien asustado ahora estar ahí en estos cáliz, pues me... Te mandamos un abrazo, Felipe, muchas gracias por tu tiempo, vale. No, hombre, muchas gracias Don Cheto para usted y a todo su público, por cierto, un saludo grandísimo a toda la gente de Michoacán porque yo soy de Michoacán, a la gente de Chavinda que radica allá en Estados Unidos y lo quieren muchísimo. Por supuesto. ¿Eres Michoacano? Estamos bien. Hablas bien bonito igual que yo. Hablamos igual. Hablamos igual. Le mando un abrazo a mi amigo Felipe Sendegas que ahora me di cuenta que también tiene su cosa extranormal para con nosotros porque él es el productor de extranormal y ahí usted el chiste de esta cosa extranormal que fue el que le habló a Zahí de mí y ahora Zahí y yo pues ya estamos a punto del matrimonio. Imagínate. Cosas de la vida. Abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego Felipe. Pues ahí está, vale, un misterio que se sigue extendiendo al pasar del tiempo de esta situación y no hay que jugar con las fuerzas oscuras. Oiga, murió el sacerdote, murió el... Los accidentes del camarógrafo y del conductor con la muerte de Juan Ramón Sáenz. No, 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 Dios me libre de jugar con estas fuerzas oscuras. Ahorita regresamos. En el teléfono tenemos a Josué, dice Mayra. Bye, no, bye. 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 ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Remember me. Oiga, miren, vamos a hablar de mentiras, señores. Mentira, todo era mentira. ¿Verdad? Este, ¿cuáles son las mentiras más grandes que se avientan los hombres y que se avientan las mujeres? Ahí les va. Yo tengo dos mentiras que se avientan las mujeres. Dos cosas que dicen las mujeres que son, para mí, son mentiras. Ahí les va. Aquí tengo a dos mujeres, yo la Ferrari y obviamente Gisela, aunque no le veo, nomás le veo una oreja, pero ahí está Gisela. Y esta es la mentira. Aquí estoy, señora, aquí estoy. La mujer, que yo considere dos mentiras que yo no les creo. La primera mentira es, no andaría con un casado. ¿Alguien quiere refutar esta mentira? ¿Alguien quiere refutar esta mentira? No, 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 that's not true. Ok, adelante, señorita. ¿Por qué, ¿por qué dice que esa es una mentira? Porque es una mentira. Porque se andaría, Pero esa es su parte, no, porque es parte de un criterio de una mujer, además, uno se pone a pensar, cuando yo me case, que es básicamente, yo pienso que la mayoría del sueño de las mujeres, no quisieras que te la aplicaran. Ah, pero sí cae. Ok, está bien. Yo por eso digo que yo considero que es mentira. si tú no consideras que es mentira, ahí es donde entra el debate. Pero yo creo que la mujer sí andaría con casados, ojo, a lo mejor no conmigo ni con el chino, pero con un casado que sí le guste y más, a lo mejor sí. como un William Levy, pues. Exactamente, es ahí, don Cheto, la mujer no andaría con un casado que no le guste, pero si el casado le gusta, bolas, don Cuco. Ok, esa es mi primera que yo considero mentira que dicen las mujeres, no andaría con un casado, se me hace que es mentira eso. La segunda es, a mí no me gustan que estén muy, que estén muy mamadones del cuerpo. ¿Cuántas mujeres no se avientan esa mentirota? A mí no me gusta que estén muy fortachonis. Me gustan gorditos, a mí me gustan gorditos. No me gustan, no me gustan fortachones. como dice mi abuelita, como dice mi bisabuelita, ni muy muy ni tan tan, Cheto. Ok. ¿Para qué quieres un, para qué quieres uno así bien grandote, papos, para qué güeyes? Ok, está bien. Ok, venga Giselle, momento de que tú digas dos mentiras de los hombres, venga. Dos mentiras de los hombres. Que tú digas, ¿para qué dicen esos ridículos si es mentira? Yo pienso que una de ellas es de que no están hablando con alguien más más que contigo. Ok, bien, muy bien, muy bien, bien. Solo hablo contigo. Ok. Y la otra, la otra es, es solamente una amiga. Ahí yo no estoy mucho de acuerdo porque sí. Claro que sí, señor, cuando tú ves que tiene una conversación con una amiga o cuando ahí ves algo muy, muy sospechoso y te dice, yo tengo amiga. sí, no, ya. No, te estoy expuesto. Te voy, ¿por qué no? Yo hablo con muchas muchachas y nunca ha pasado nada. Docheto, pero usted es la excepción. No, yo hablo pues por mí. Yo hablo con muchachas y tampoco ha pasado nada. Con usted no puede ni pasar nada ya, aunque las mira. ¿Qué va a pasar? Pues sí, ¿verdad? Usted es un angelito en esta. No, ¿cuál angelito? ¿Cuál angelito? Ok, entonces, venga, una mentira más que se nos, a ver, que la gente nos ayude en los teléfonos, aunque no están sirviendo en línea como para sacarla porque se descompuso la pichancha del teléfono, la pichancha y la están arreglando la pichancha. Pero, este, ¿qué otras mentiras hay? Mentiras que decimos los hombres y mentiras que dicen las mujeres. Ok, a lo mejor le parece bien de mujer, yo no me operaría. Es eso, esa es muy buena, Chinel. Ok. Las viejas sí se operarían, si tuvieran la lana se operan. Exacto, sí es cierto. Yo nunca me operaría y no viejas operarían, yo no, naturalita, mis... No, pero yo también creo que es una mentira femenina esa. Yo no me operaría porque todas las que dicen no me operaría, luego al final dicen ¡la nariz sí! Bueno, la nariz sí, pero, ok, no me operaría, es una mentira. Mentiras masculinas, venga, estoy haciendo lista aquí, estoy en Instagram como Nocheto Alegri, mentiras femeninas, mentiras masculinas, ¿va? No necesito... Venga. No necesito un carro nuevo, el que traigo mi carcachita. No, no, esa no es mentira masculina, femenina, es una mentira general. Yo tengo una masculina. Es general, general, venga. Que son super crazy en la cama, así tipo chino, no, yo soy bien garañón en la cama, bla, 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 siempre todos los hombres entre sus amigos y eso diario andan. Son los mejores en la cama. Que son unas máquinas sexuales. Sí, en los grupos de hombres, no, pues hice esto, bla, bla, bla. Sí, que tres, ¿y quién se queda? Ajá, eso. Ok, que son unas máquinas sexuales, esa es muy buena, Giselle, bien, viejona. Claro. Ah va, esta está buena, dice, René González nos dice, mentira femenina, don Cheto, a mí lo que me importa son los sentimientos, no el carro, ni el trabajo, ni el dinero. Mesero. Sí. Una cubeta de pacífico para el buen hombre que está ya en la mesa de René González, yo se le invito, por favor. Ok. Mentira femenina, solo me interesan los sentimientos y no lo económico. Mentira. Esa es mentira, mira, ni la Giselle, ni la Ferrari, chistaron. No dijeron nada, se les fue el internet. Ok. Es que el wifi está lento. Solo los sentimientos importan. Mentira de hombre, solo la puntita. Ay no, chino. ¿No está de chino? Bueno, estaba colorada, pero algo hay de eso. Algo hay de eso. Ok. Mentira femenina, don Chito, mentira femenina. Mentira femenina. Es mi primera vez. O es la primera vez que lo hago. Nunca lo había hecho. Ay no, yo no, yo no hago sexo oral. Ay, cállate ahí. A ver, es mentira femenina de yo no sé hacer sexo. Es mentira femenina. A la Ferrari y a la Giselle se les va el internet. ay, ok. Mentira femenina, no sé ser sexo oral. Ferrari, ¿y no conoce a Janet Navarri? ¿Eh? Ok, ok. Ahí tengo una mentira masculina. No andaría con mamás solteras yo. Mentira masculina. chiquita. ¿Yo con morras, con hijos? No. ¿Verdad? Es mentira masculina. La borra bien buenona y ahí cae, ¿verdad? No, mamás solteras. Venga, estoy bien, estoy, aparte esta de la mamá soltera nos la mandó el amigo Junior. Estoy, les voy a dar su crédito a todos, ¿ok? Ajá. Mentira femenina. Ay, esta está bien fuerte y no la quiero decir. Dígala. Hasta que uno llorar. Mentira femenina. Hijo de eso. Dígala, Ahí va, mentira femenina. Ay, con esta nos van a matar a todos, ¿eh? Así está bien tu tamaño como la tienes. Está perfecta para mí. No, yo ya no juego, vale. Yo ya no juego. Se me fue al internet. A mí ya se me fue al internet. Yo ya me voy. Ya no juego yo. Don Cheto. Don Cheto.